Tenemos una tarde llena de información, llena de materia, con muchas, muchas mariposas y polillas. Es un tema complejo hoy, yo sí diría que es un tema complejo porque es un tanto teórico, donde la memoria ayuda mucho. Yo, en general, me gusta decir nombres científicos porque los nombres científicos, cuando uno, digamos, no los usa, rápido los olvida y como no los vuelve a repasar, se le olvidan y nunca significaron nada. Yo trato de no usar tantos nombres científicos, pero hoy va a ser imposible no usarlos porque hoy vamos a hablar de biodiversidad de mariposas y polillas. Entonces, los nombres científicos son la regla con la que se mide esta vida. Por eso, si estoy cansando con los nombres científicos, me avisan. Y si en algún momento quieren saber algo que no dije, pues me lo dicen, ¿verdad? Voy a compartir en este momento la pantalla. La pantalla de la presentación. Creo que hoy tendremos una charla muy interesante. Y siempre me gusta comenzar con cosas polémicas o complejas. Por ejemplo, este señor. ¿Qué me puede decir quién es este señor? Es difícil, se parece a todos los viejos de aquella época, todos eran iguales. Se parecían mucho, pero ¿quién se lo puede ocurrir? ¿Por qué estoy poniendo la foto de este señor o quién será? ¿Darwin? No. No, a pesar de que estamos casi celebrando el aniversario de la publicación del origen de las especies, pero no es Darwin. Darwin tenía mucho más barba, pero este señor es tan importante como Darwin. Tan importante como Darwin. Fue el que tuvo una de las ideas más importantes y que más ha ayudado a la biología del mundo. Este señor se llama Carlos Linneus o Carlos Linneo. Carl von Linneus. Él es un austriaco, pero que vivió toda su vida en Francia. Se asoció a sus estudios en el Museo de Historia Natural de París. Linneus era botánico, por supuesto, él murió así, hablando de que él estuvo viviendo entre 1700 y 1780, por ahí, a la primera mitad de los 1700. ¿Qué fue lo importante que hizo usted Linneus? Vieras que este Linneus lo que nos heredó es los nombres científicos. Qué importante. Antes del Linneus, en el occidente, en la cultura europea occidental, que era donde estaba toda la cultura, digamos, académica o educada, oficialmente, se usaban descripciones largas para referirse a las especies. Es decir, que si yo quería decir que voy a hablar del perro, en vez de decir, como decimos ahora, canis familiaris, yo decía, me voy a referir al mamífero de talla mediana, con pelo variable en coloración, de orejas largas, de hocico puntiagudo, con cola larga, de sangre caliente, que habita en las casas. Y tenían que decir toda la frase. Era una frase de memoria, porque era la única forma de saber que estaban hablando del perro y no de la cabra, o no del cerdo. Se mete una interferencia por ahí. Tal vez recordarles a todos poner el micrófono en silencio. Ok, seguimos. Entonces, este señor escribe un libro que se llama Sistema Nature, y él basado en su conocimiento en plantas y la problemática que tenían para decir cuál planta era, descubre o describe por primera vez que los nombres científicos se pueden decir diciéndolos en dos palabras, género y especie. De hecho, esta mariposa que puse aquí a la par de la cara de don Carlos Lineus, es un papilio macaón, y es de los primeros nombres científicos que se pusieron. De hecho, está en este primer compendio. Él escribió un primer compendio para ejemplificar cómo usar los nombres científicos. Él escribe Sistema Natura, 1750 más o menos, perdón, 1730 más o menos, y dice, ok, y para poderles explicar cómo quiero decir, que digan los nombres científicos en género y especie, voy a escribir todas las especies que están a mi alrededor. Entonces salió y vio el árbol de maple y le puso nombre, y vio el árbol de cereza y le puso nombre, prunusa, algo. Y salió y vio el árbol de, y vio el come maíz, bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Y le puso Zonotrica capensis. Y vio esta mariposa volándonos alrededor de París y dijo, bueno, este, y esta es una hipótesis mía, de por qué le puso este nombre. Es algo que yo pienso, pero no, no es que lo haya leído, entonces no puedo dar certeza de eso, pero le puso Papilio Macaón. Esto pasó en París, en los alrededores del Museo de Historia Natural de París. Y recuerden que mariposa en francés se dice papillón. Entonces yo pienso que él usó el nombre Papilio como para decir algo parecido a mariposa, pero que fuera como no mariposa, porque el mariposa es un nombre común, entonces se usan nombres que no sean comunes, sino más bien latinos, porque estos no cambian a lo largo del tiempo, o griegos. Los nombres científicos están escritos en latino porque son lenguas que ya están muertas, que ya no se usan, entonces no evolucionan. El problema de usar nombres científicos con lenguas vivas, como el castellano, que es lo que hablamos nosotros, por ejemplo, es que están en constante evolución. Vean ustedes que vocabulos nuevos aparecen todos los días. Un día esto se estaba viendo que la RAE aceptó la palabra trolear. Y trolear no es caminar, como decimos los más viejitos, que viene de trole. No, trolear viene de algo de Facebook o de redes sociales. Yo todavía no entiendo muy bien qué es trolear, imagínense. Pero ya la RAE lo está aceptando. Palabras como googlear son palabras que cambian. Y vean cómo cambian significado las palabras, que troll, digamos, tiene un significado de un ser mitológico, pero en Costa Rica después inventamos trole, que eran los pies, y trolear, que era caminar. Y vean cómo se pierde el sentido de la palabra, pero no se pierde, como que cambias, evolucionan. Y es porque las lenguas vivas evolucionan. Por eso él propuso usar nombres en lenguas muertas, como el latín y el griego. Entonces él agarra la palabra papillón y la transforma como a papilio, que se le parecía, pero no era la palabra como tal. Y macaón. Y entonces es la primera mariposa que tuvo nombre científico. Y para eso entonces Linneus tenía que decir la descripción de la especie, lo que dijimos la vez pasada. Tenía que decir, ok, es una mariposa de tamaño mediana, y toda la descripción que dijimos. Pero asociado a esa descripción, ponerle un nombre científico compuesto de dos palabras. Género y especie. Ok. ¿Alguna pregunta con este tema hasta este punto? Parece que no, no tenemos en el chat, así que continuamos. Ojalá que se despierten, que tomen café como yo, para que empecemos a participar. Ok, ahorita voy a retomar la parte de la taxonomía. Esto es taxonomía. Pero antes de eso quisiera terminar un momento con un poquito de biología que me faltó ayer. Vamos a adelantarnos con esta parte. Ayer no hablamos, y no lo hicimos, de los enemigos de las mariposas como tal. Quisiera comentarles que este es el triángulo de la pirámide trófica. Es decir, la pirámide de la cadena alimenticia. Esta se ve desde primaria, pero vamos a refrescarla. En la cadena trófica, en la pirámide trófica, en la parte más basal, aquí abajo, la más ancha, están los organismos productores. Es decir, los organismos que producen su propio alimento, los fotosintéticos, como las plantas. Inmediatamente después vienen los consumidores primarios, que son los animales que comen plantas. En este caso, aquí tenemos a las mariposas. Las mariposas comen plantas. Como vimos ayer, las larvas se alimentan de hojas, ¿verdad? Y las mariposas se alimentan de polen, de néctar, de las flores. Entonces, se alimentan directa y exclusivamente de las plantas. Pero luego tenemos los consumidores secundarios, que son los que se comen a los consumidores primarios, que ya son animales carnívoros u omnívoros, que puedan también comer plantas. Como por ponerles un ejemplo, un mono. Un mono es un consumidor secundario, porque el animal puede comer, un cara blanca te come frutas y hojas, como también te come pichones de aves, ¿verdad? O sea, es omnívoro, es medio depredado. Nosotros mismos, los primates, como nosotros, los seres humanos, somos omnívoros. Estamos en el punto de los consumidores secundarios, porque comemos plantas, pero también animales. Y luego tenemos a los consumidores terciarios, que solo se alimentan de animales. Son depredadores o carnívoros, ¿verdad? Esto, a veces uno lo asocia con tamaño, como que entre más grande, más se come a los otros animales. Pero eso no es así. Vean en el caso de las mariposas, aquí tenemos a la mariposa monarca, como un consumidor primario. Pero en realidad hay otro insecto que es más pequeño que ella, que se alimenta de la mariposa monarca, que es un parasitoide, es una avispa que pone sus huevos en la mariposa monarca. Y tenemos después otra avispa más alta, una cadena alimenticia, que se comen las larvas de la avispa, que las larvas de la avispa se comen las larvas de la mariposa monarca. Esto es un hiperparasitoide, un hiperparasitoide. Entonces, en insectos podemos encontrar todos los eslabones de la cadena alimenticia de la pirámide trófica. Lo que es importante resaltar aquí es que las mariposas están como consumidores primarios. Es decir, todo el mundo, excepto las plantas, se comerían a las mariposas. Y hay plantas carnívoras, pero todavía no hay plantas carnívoras que hayan evolucionado para comer mariposas, por dicha. Muy bien. Pero ¿quiénes sí comen mariposas? Las arañas son uno de los depredadores más importantes, que son artrópodos, ¿verdad? No son insectos, pero son artrópodos. Es decir, son muy relacionados a las mariposas. Ellas son de las principales depredadoras. Todas las arañas son depredadoras. Y como son pequeñas, pues difícilmente una araña va a atacar a un mamífero o a un ave. Este, porque puede suceder, pero es muy raro, porque como son de tamaño pequeño, pues tienen que comer cosas de su tamaño o parecidas. Y las mariposas entran en esa categoría. Entonces tenemos, por ejemplo, la triconela clavipes. La golden spider, pues tienen terras muy fuertes que atrapan muchas mariposas y se las comen. Como este terafósido de aquí, perdón, esta araña lobo, que atrapa las mariposas por acecho. El asunto es que las arañas son de los principales depredadores de las mariposas. Luego, otros insectos, como este chinche. Los chinches también son depredadores de mariposas. Hay chinches depredadores carnívoros. Chinches son este que se alimentan de savia. Pero muchos, como este pentatomide, la familia pentatomide, se alimenta de otros insectos. Y si de una mariposa se acerca, pues con este aparato bucal que es como un espolón, como un arpón, perdón. Y la clava y la mata, no la deja escapar. O sea, se ancla al cuerpo y se sostiene y luego empieza a succionar sus contenidos internos. También así ataca larvas de mariposas. Hormigas, claramente. Ayer vimos el ejemplo de unas hormigas que era más bien que protegían a las larvas. Estas no. Estas más bien las depredan. Hormigas hay muchísimas, ¿verdad? Y en su mayoría son depredadoras. Por ejemplo, las hormigas azteca. Éciton, de género éciton. O las hormigas, perdón, las hormigas arrieras. Las aztecas también. Las aztecas, que son las de Guarumo, van a atacar a las larvas que se encuentran en el árbol de Guarumo. Las del cornizuelo también van a atacar a las larvas que se encuentran en el cornizuelo. El género pseudomirmex. Y las arrieras, el género éciton, también van a atacar a larvas y mariposas que se encuentran en sus cacerías. Las mantis religiosas, que son otro insecto, también son depredadoras típicas de mariposas. Voy a incluir aquí las libélulas. No tengo una foto de una libélula comiéndose una mariposa, pero las libélulas también son depredadoras de mariposas. Y, por supuesto, entre los vertebrados tenemos las aves. Habíamos dicho que los comemaíces son de los principales depredadores. Todos los tiránidos de la familia tiránide son importantes depredadores, con los pechos amarillos. Pero esta galbula... Sí, escucho. Rosalía, ¿tienes una consulta? Yo creo que no. Ok. La galbula de los jacamares son depredadores de mariposas. De hecho, son de los más importantes depredadores en los bosques más, digamos, conservados. Por eso tienen un pico tan largo, para poder atrapar insectos en el vuelo. A ellos les encanta, se especializan en comer mariposas. Luego tenemos otros insectos que no son depredadores como tal, porque tienen otro sistema, otra estrategia para alimentarse. Usan a las mariposas o a las larvas para alimentar a su progeny, a sus crías, no para alimentarse ellas como tales. Esa es una de las diferencias. Y es lo que llamamos parasitoides o hiperparasitoides. Entonces, ¿qué es un parasitoide? Un parasitoide es generalmente una avispa o una mosca que busca una larva de mariposa. Hay para todos los insectos, pero también para mariposas. Y coloca sus huevos en la larva de la mariposa. Y esos huevos de la avispa, al nacer, se comen a la larva de la mariposa por dentro. Luego se convierten en pupa porque son insectos solo metábolos también. Y de ahí salen nuevas avispitas que se van a pariar y las larvas para colocar sus huevos. Eso es un parasitoide. Este de aquí, por ejemplo, es uno de los parasitoides más comunes de una familia de las colipatos. Esta es una pupa de batus polidamas. Y este orificio que vemos aquí, a un lado de la pupa, es por donde salió esta avispa. Esta avispa es de la familia Ichneumonide. Y es de las avispas típicas parasitoides de la epidóptera, de mariposas y polillas. Y es específica. Es decir, esta especie de avispa solo sobrevive si encuentra pupas de esta especie de batus polidamas. Y solo de esta especie. Entonces son específicas, son súper específicas. Por eso, a nivel agrícola se utilizan mucho las avispas y las moscas parasitoides para control de plagas. Porque a diferencia de un depredador, no se va a ir a comer todo. Los depredadores se comen una gran gama de presas. Los parasitoides son muy específicos en la especie que parasitan. Entonces sirve mucho para controlar plagas puntuales. Como, no sé, el taladrador de la caña de azúcar. O el gusano de la chayotera. O sea, plagas puntuales. Aquí arriba a la izquierda tenemos una mosca de la familia Taquinide. Que son otros tipos de parasitoides. Prácticamente parasitoides solamente son o avispas o moscas. En el caso de parasitoides del epidóptero, ¿verdad? Si son moscas, generalmente son de pocas familias. La mayoría, el más del 95% son de una familia que se llama Taquinide. Que es esta que estamos viendo aquí. Aunque algunas otras, como Sarcofágide, también podrían ser algunas pocas especies de parasitoides. Esta mosca está apuntando con su aparato reproductor, que es esta pancita que vemos aquí. Y le está poniendo huevos aquí, en la parte de abajo de la larva. Este es otro caso de un Taquinido, donde le puso huevos a la cabeza de esta larva. Vean aquí. Estas bolitas blancas que se ven como al lado de la cabeza de esta larva. Son huevos de la familia Taquinide. Estos huevos son externos. Cuando las larvas rompan o revientan del huevo, taladran y penetran dentro de la larva. Y se la comen por dentro. Esa es una larva del género Opsifanes. Y la encontramos generalmente en plantas como Platanilla o Pacayas. Esta es una larva de la familia Esfíngide, de una polilla de la familia Esfíngide. Es una larva muy bonita. Esta es de una especie que se llama eumorfa anquemola. Y esto que estamos viendo aquí... Sí, escucho. Don Rafael Méndez tiene una consulta. Perdón, Ricardo, que te haya interrumpido. A ver, Rafa, si puede. Claro que sí. Buenas tardes. Está muy interesante este tema, ya que he visto la situación en los dos puntos, tanto en las larvas de mariposa como en abejas, el tema de la mosquita esta. Sí, he visto en mis abejas una mosquita que llega y se lanza y choca con la abeja y después uno encuentra a la abeja en el suelo y la abre y tiene la larva de la mosquita adentro. Sí, se le hace como en el tórax. Y también una vez vi una de estas, una larva de una uu que tenía unos huevecillos por fuera. La larva se veía como adormecida, pero todavía caminaba y hasta comía. Pero se veía como desorientada. Claro, este, muy interesante lo que comenta y es en efecto ejemplos de parasitoidismo. Este, esos huevitos de la larva de la uu, la larva en realidad no creo que hubiera estado desorientada por esos huevecillos, porque como en este caso, que estamos viendo, de hecho, esta larva de aquí es de la misma familia o del mismo grupo de la uu, se parece mucho, si usted lo nota, don Rafael, tiene cachitos también y tiene los huevecillos, que probablemente los huevecillos que usted vio se parecían muchísimo a estos, porque son del mismo género de moscas, de taquinidos, entonces tienen que haber sido muy parecidos. Pero si usted le ve a los huevecillos, las larvas todavía no han entrado. Es decir, ella todavía no está parasitada. Está, pero no está. Es como el gato de Schrödinger, que está, pero no está. Porque ya, ya los huevos los tiene, solo que no, no la han atacado todavía, ¿verdad? En este caso, de aquí, esta larva que estamos viendo de este esfingido, aquí estas tres bolitas que vemos que está saliendo son las larvas de una avispa que la picó, de una avispa parasitoide. Son chiquititas. No, este es un bracónido, perdón, este es de la familia bracónide. Y las larvas de la avispa son mucho más pequeñas que la larva de la mariposa, pero en vez de tener unas pocas, como por ejemplo en taquinide, en un taquinido como este, generalmente pone unos tres o cuatro o cinco huevos. Aquí ya hay un poquito más, pero siempre siguen siendo pocos, los quince huevos, y salen esas quince moscas, o menos, algunas mueren, ¿verdad? Recuerden que el sistema inmunológico de la larva también las ataca. Pero en el caso de este bracónide son cientos, porque son más chiquititas, y empiezan a penetrar de afuera, de adentro hacia afuera, a salir las larvitas, y se convierten en capullos sobre la larva. De hecho, yo este proceso lo estuve observando cuando tomé estas fotos, y en cuestión de veinte minutos lucía así, la misma larva. Todavía hay algunas larvitas que están saliendo, vea, esta es una larvita, esta es otra larvita, pero las que nacieron primero ya se convirtieron en capullos. Estos son capullos de larva de avispa, sobre la larva de una polilla. Y ya se ven el montón de heridas, puntos negros por donde han salido las larvas, donde dejan el huequito por donde ella salió, del interior. Estos capullos a veces los vemos de avispas, a veces los vemos como si fueran una esponja, no sé si alguna vez han visto en naturaleza, como una esponja blanca, súper esponjosa. Esos son cientos de capullos de este tipo de avispa, de bracón, y que han salido en el interior de esa esponja. Hay el cuerpo muerto, muchas veces muerto, algunas veces agonizando, de una larva de mariposa, de polilla o de mariposa. Me imagino que sí lo han visto. Aquí tenemos a la izquierda una larva que todavía está medio viva con los capullos encima. Y aquí tenemos una mosca que acaba de salir de una pupa, que salió de la larva de una mariposa, de un lepidóptero. Este, los hiperparasitoides, que veo que aquí no puse una foto, es sí, porque viene lo de la cripsis, es cuando una bruga de estas tiene ya las larvitas de la avispa adentro, pero aparte de eso llega una avispa más pequeña todavía, que huele químicamente con sus antenas, que adentro de la larva de la mariposa hay larvas de avispa de otra especie. Y ella está interesada en las larvas de la avispa, no en la larva de la mariposa. Entonces, ella mete sus huevecillos dentro del cuerpo de la larva de mariposa y al nacer estos huevecillos con nuevas larvas, más pequeñas aún, buscan dentro del cuerpo de la mariposa las larvas de las avispas que habían parasitado previamente a esta larva. Y esas larvitas se meten dentro de las larvas de la avispa, se comen a las larvas de la avispa y luego lo que salen son hiperparasitoides. O sea, no parasitaron directamente a la larva de mariposa, sino que a las larvas de avispa que estaban dentro de la larva de mariposa. Quisiera mostrarles, voy a dejar de compartir un momento el video. Vamos a ver. Ay, perdón, este no era. Este, donde se, aquí. Quisiera mostrarles un videíto muy corto. Voy a ponerlo, un segundito. Está en inglés, pero yo lo voy a ir traduciendo. Si no tienen ningún problema con eso, yo voy diciéndolo. Ricardo, tal vez si repasamos mientras se carga el video, este, el concepto de hiperparasitoide. Sí, claro. Hiperparasitoide es que hay una larva de mariposa que la encuentra una larva de avispa, que es parasitoide. Es decir, esa larva pone sus huevos dentro de la larva de la mariposa para que las larvas de la avispa, las hijas de la avispa, se coman a la larva de mariposa por dentro y luego nazcan las avispas. Pero hay otro tipo de avispa, más pequeña aún, que busca larvas de mariposa, pero no cualquier larva de mariposa, solamente las que ya hayan sido atacadas por un parasitoide primero. Es decir, que ya tienen las larvas de una avispa adentro de su cuerpo. Esta segunda avispa, más pequeña, está buscando esas larvas, no las larvas de la mariposa, sino las larvas de la primera avispa. Entonces, con sus antenitas y sus patas, ella detecta unos químicos que libera la larva de mariposa cuando tiene los huevos o las larvas de una avispa parasitoide adentro. Entonces, pone sus huevos en el cuerpo de la larva y las larvitas de esta segunda avispa entran dentro del cuerpo, buscan las larvas de la primera avispa y entran dentro de su cuerpo. Es decir, hay una avispa, una larva de avispa, dentro de una larva de avispa que está dentro de una larva de mariposa. Es una cadena de tres. Y entonces, ella se alimenta de esas larvas de avispa y cuando terminan de crecer, salen del cuerpo de la avispa, pero bueno, ya se la comieron de la larva de la avispa y luego salen del cuerpo de la larva de la mariposa. Es decir, salen primero de la larva de la avispa y luego de la larva de la mariposa y se convierten en avispas que no deben repetir el ciclo. Yo sé que hay que imaginárselo, pero no sé si queda claro. Yo creo que sí, ya nos indican que muchas gracias, que queda clarísimo. Y Rafa tiene otra consulta. Sí, señor. En este caso, digamos, la larva de la mariposa en sí, al final, ¿muere o sí se llega a hacer en mariposa? O sea, esa es la duda que me queda, porque ha tenido dos procesos ahí, tanto el parasitismo como el siguiente. Como el hiperparasitismo. Tiene usted toda la razón. Sí, tuvo el parasitismo y tuvo el hiperparasitismo. Y sí, la larva siempre muere. Y el que siempre muera es lo que la hace diferente a un parásito. Vean ustedes que tenemos tres palabras. Tenemos parásito, parasitoide e hiperparasitoide. La diferencia del parásito con los parasitoides y los hiperparasitoides es que los parásitos no matan a los pederos. Porque si lo matan, se mueren los parásitos. ¿Qué quiero decir? Que las pulgas generalmente no matan al perro, no directamente. Los piojos no nos matan a nosotros, son parásitos. El tórsalo, que alguno de nosotros probablemente ya ha tenido tórsalo, que son unos gusanos de mosca, no nos matan a nosotros. Porque si el parásito mata al hospedero, se muere el parásito también. Y la idea del parásito es vivir sobre los pederos por mucho tiempo y muchas generaciones. Es decir, las pulgas tienen hijas y esas hijas siguen comiendo el perro. Y esas hijas tienen nietas y siguen comiendo el mismo perro. Y el perro puede vivir 10 años con generaciones de generaciones de pulgas, ¿ven? Sin morirse. Pero el parasitoide siempre mata a la larva. Y por supuesto el hiperparasitoide siempre mata al parasitoide y por ende que ya mata a la larva que ya estaba comiéndosela. Entonces, no sé si queda claro ese sentido, la diferencia entre parásitos y parasitoides. Vean qué interesante este video. Yo les voy a ir traduciendo, si ustedes quieren y si no, no lo traduzco. Voy a ir traduciendo qué es lo que está sucediendo en este video. ¿Lo pueden ver, chicos? Vamos, vamos explicando. Sí, sí, se ve. Aquí tenemos una larva de mariposa. Esta larva de mariposa ya está parasitada. Ya llegó una avispa y le puso huevos adentro. Ella sigue comiendo. Veámosla por dentro. A 12 días de que los huevitos nacieron. Ya hay un montón de larvitas dentro del cuerpo de la larva de mariposa. La larva de la avispa, que es esta que estamos viendo dentro de la larva de mariposa, no ha terminado de crecer. Está comiéndose la mariposa. Entonces, estas larvas no tocan los órganos vitales. Es decir, no se comen el corazón, no se comen las tráqueas, no se comen el sistema nervioso porque ocupan que la larva de mariposa se mantenga viva porque ellas no se han terminado de desarrollar. Entonces, no matan a la larva todavía. Solo la mantienen viva para poder comérsela. Además, perdón para interrumpir una vez más, mantenerla viva es lo máximo en sistemas de refrigeración de la naturaleza. Si usted mata a la larva, se descompone. En cambio, si la mantiene viva, no se descompone, está fresca. Están comiendo carne fresca, pero ya muerta prácticamente. Ahora sí, las larvas de la avispa del parasitoide ya están maduras y están listas para seguir su proceso de transformación. y están listas para seguir su proceso de transformación. Y Ricardo, bueno, ahí sigue avanzando, ¿verdad? El proceso con la larva. Por aquí tenemos una pregunta de Alex Alvarado. Alex, tal vez mientras vemos el video. Adelante. Sí, este, este, en este caso de las larvas, por ejemplo, en el caso de la avispa, yo he escuchado que como que anestesian a los pedos y es un tipo zombie. Entonces, en este caso, por ejemplo, el video, el, este, el gusano está, está, es abormecido, no siente, o en teoría ahí también pasaría con dolor por todo este proceso. Esa es una buena pregunta. Lo de los zombies sí tiene por ahí algo, algo que sí pasa, que ahorita lo vamos a hablar. El dolor no, las larvas no sienten dolor, los insectos no tienen la capacidad de sentir dolor. Ellos sienten algo mecánico, es decir, como, como que algo las está tocando, pero no es dolor, este, no quisiera extenderme mucho en este tema, pero, pero rápidamente, el dolor como tal es producto de una relación, de una interacción muy compleja neuronal. Hace falta tener un sistema nervioso muy desarrollado como el nuestro, porque de hecho el dolor se siente en la cabeza, el dolor se produce aquí, no se produce donde usted se quema. En realidad el dolor es una sensación emocional que se genera, este, como una respuesta del cuerpo para que usted deje de estar poniendo la mano en el fuego, pero eso, para que eso suceda, necesita tener un desarrollo neuronal muy complejo. Los insectos no tienen este desarrollo neuronal así. El sistema nervioso es muy, muy, muy rudimentario. Entonces, este, ellas no sienten dolor y ella en este momento no es un zombie, va a convertirse en zombie, pero en este momento ella está viviendo como si nada, como comiendo nada más, debe tener alguna incomodidad, pero no dolor. Este, y ella sigue comiendo, este, descansando, como si no tuviera nada, nada adentro. No sé si respondo la pregunta y veo que alguien más tiene otra pregunta. Sí, Lady, por ahí, levantó la mano. Adelante, Lady. Hola. No, iba a preguntar exactamente lo mismo, que si ella seguía con su proceso natural de alimentarse y todo, pero ya me respondieron. Buenísimo, gracias. Sigamos viendo el video. Disculpe de nuevo. Sí. Le pasé ahí al Gmail unas fotos, al menos yo soy aquí de Bahía de Osa, y yo estaba criando unas larvas también para ver el proceso, y de hecho le envié también unos afiches para que se vieran ahí. Y hay una mosquita muy pequeña que, digamos así, pareció uno de los capuchos que tenía. Y luego había otra oruga que estaba lo más linda, y cuando llegó un pronto en que se puso así toda flácida, toda gelatinosa, y empecé a verle por dentro que se movía y se movía. Y yo, claro, debe tener algo. Y entonces ya la separé, la rompí, y vi que había un gusanito pegado a la cabeza, ahí no se quería soltar. Yo empujaba ya lo que quedaba de piel de la oruga, no quería soltar, y habían como dos más dentro del cuerpo. Los dejé por aparte en un frasco a ver si veía el proceso, qué avispa era o algo, pero ya ahí, no sé, como que no les gustó y se murieron. O sea, no pude saber al final qué era o qué tipo de avispa. Ahí también. Sí, esa observación que usted hace es muy interesante. Me alegra de que haya hecho todo ese experimento, porque así es como se aprende. Yo creo que las labas se murieron porque ustedes les quitó lo que estaban comiendo, ¿verdad? Y ellas son muy específicas, tal vez la temperatura o no habían... Entonces, la próxima vez que lo vea, que deje que termine el proceso. Si lo que quiere es ver el proceso, no intervenir hasta que el proceso termine realmente, porque no sabemos hasta dónde interrumpimos el proceso, ¿verdad? Pero es importante la experimentación también. Igual, la vida es larga, tendrá oportunidad de hacerlo muchas veces, seguramente. Muy bien, sigamos viendo esto. Gracias. 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 Lo que está diciendo hoy es que ya ahora sí las larvas de la avispa que ya van a salir están liberando un químico para paralizar a la avispa. Ahora sí la van a paralizar. A la larva de mariposa, perdón. Bueno, para algunos están siendo un poco fuertes las imágenes, pero es parte del aprendizaje. Así que tranquilos y tranquilas. Blaine, ¿tenías una consulta? No, no, eran comentarios nada más. Pero uno no tocó, no tocó bien. Perfecto. Las larvas de las avispas también hacen seda. Están tejiendo capullos de seda, las larvas de las avispas. Gracias. 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 Ok, ahora resulta ser que ya las larvas de la avispa hicieron capullos y liberaron unos químicos dentro de la larva de la mariposa para que no se muera todavía. La larva de la mariposa está súper, súper lastimada y comida por dentro, pero no se ha muerto. De hecho, ahora la larva de la mariposa se apropia de la larva encima de los capullos para protegerlos. La larva de la mariposa ahora es un zombie. Las larvas de las avispas liberaron un químico que modificaron el comportamiento de la larva de la mariposa para que ella te jaceda alrededor de los capullos de la avispa y sean protegidos. ¿Cuánto puede tardar todo este proceso? Ricardo, nos consultan. Esto, desde que empiezan a salir los gusanos hasta que la larva empieza a tejer encima de ellos puede durar una hora. ¿Y todo el proceso de parasitismo, de hiperparasitismo y demás? Dura varias semanas, dura varias semanas porque la primera avispa pica y el desarrollo de estas primeras avispas parasitoides puede durar unas dos semanas, este desarrollo de dos a tres semanas. Ahora, estas avispas tienen parasitoides que son los hiperparasitoides, entonces la larva de la mariposa las está protegiendo porque ahorita ustedes van a ver que empiezan a llegar avispas a tratar de atacar a las larvas de avispa. Y la larva de la mariposa las defiende en contra de sus enemigos porque ahora está modificado su comportamiento. Vean, ahí llegan otras avispas que lo que quieren es atacar a las larvas de la avispa y esta y la larva de la mariposa los defiende, las trata de ahuyentar. Hasta que nazcan las avispas originales parasitoides y ahora sí la larva, la larva de la mariposa muere. Ahí ya termina la, termina el trabajo de la larva de la mariposa. Sí, es un poquillo idónico, pero como hemos dicho, la naturaleza es así, la naturaleza es perfecta, no hay nada que de esto no sea perfecto. ¿Preguntas? Adelante, Leidin. ¿Existe alguna razón de por qué la larva de la mariposa tiende a defender las otras larvas? ¿Ella asimila algún comportamiento de qué o no sé? La razón es que la larva de las avispas, cuando estaban dentro del cuerpo de la larva de mariposa, liberaron un químico que se metió dentro del sistema nervioso de la larva de mariposa y hizo que se modificara su comportamiento. O sea, modificó el sistema nervioso y el comportamiento, ese es un comportamiento no premeditado, eso es automático, es como para nosotros dormir automático, no se piensa, ¿verdad? O como el latido del corazón o la respiración, son puntos innatos que suceden solos. Entonces, la avispa hizo un cambio químico en el sistema nervioso de la larva de la mariposa para que de forma automática, de hecho es un zombi, porque está muerta prácticamente, haga esto para proteger a las larvas de la avispa. Pero la avispa lo produjo a través de un químico que ella liberó. Adelante, Rafa, para continuar con la presentación. No, lo importante que se ve todo esto en un ecosistema, y nunca había visto ese proceso así tan gráfico y tan bien explicado, que me ha gustado mucho. Estos controladores biológicos son parte del ecosistema y muy importantes. Oye, cualquiera pensaría que pueden llegar a acabar una especie, pero realmente no, porque ellos se desarrollan en base al alimento que tienen disponible y no van a acabar la especie porque saben que tienen que sobrevivir. La naturaleza es súper sabia en todo esto. Es correcto, tiene razón, estoy tratando de, déjame ver, es que esa no era la presentación, sería esta, vamos a ver, es que me sale presentación. A ver, estoy tratando de ver por qué. Es que es muy pesada la presentación. Ah, ok. Dale un chance. Mira, Ricardo, ¿qué tipo de, se conoce qué grupo de avispas son las que generan este tipo de proceso en Costa Rica? Sí, claro. Están identificadas a nivel de especie. Yo no me las sé, ¿verdad? Porque para eso hay que ser un experto en Imenoptera, que es el orden de las avispas, pero a nivel de familia sí lo manejo. Las parasitoides son generalmente de la familia Ishnemoniae y de la familia Braconie. Y luego de hiperparasitoides hay otras familias como la familia Eupelmie o la familia Eulofide, que ya son de hiperparasitoides. Gracias. Ok. Con gusto. Ahora veamos cómo se defienden las mariposas de estas cosas. Aquí tenemos a una mariposa transparente, una alita de cristal, ¿verdad? Ser transparente es una gran defensa. Sin embargo, esta mariposa, además de que tiene las alas transparentes, para que no la vean, tiene este ojito. Y este ojito se parece como a la cabeza. Y resulta ser que las alas tienen en toda su superficie una cierta resistencia. Es decir, son como un papel, digamos, fuerte. Pero aquí, donde está el ojito, son muy suaves. Esa es una parte hecha para romperse. Es decir, aquí las alas son más delgadas y se suelta como la cola de una lagartija o de un gecko que se suelta. Entonces, ella tiene este ojito aquí para que los depredadores, como una rana, una lagartija o un pájaro, muerda el ojito pensando que es una cabeza, la cabeza de la larva. Pero se suelta el pedacito de ala y entonces la mariposa logra escapar volando. Aquí tenemos el mismo caso a la izquierda. Y el caso de la derecha es el caso de cripsis. Cripsis es lo que normalmente conocemos como camuflaje, pero no se llama camuflaje. Vieras que en realidad la palabra técnica, científica es cripsis. Cripsis es cuando un organismo se queda quieto porque se parece con el entorno donde está. Entonces, viene de criptico, que es como una tumba, que una tumba es algo escondido. Viene de ahí la palabra cripsis. En este caso, esto es una siderona emartesia de la derecha. La tenemos en el Pacífico Sur de Costa Rica. Y vean que ella está imitando como una hoja semiseca, ¿verdad? Inclusive se ve como la avenación de la hoja. Esta es otra mariposa que es muy común. Muchos de ustedes probablemente la han visto. Es de las que suenan. Unas tronadoras. Les dicen tronadoras o triquitraques. ¿Las han visto? Sí. Estas son muy comunes en todo el Pacífico Sur que hay. ¿Las han escuchado? A mí me parece haber observado una de esas, pero era de tamaño enorme. No sé si son la misma, pero sí las he visto. No, no, de tamaño enorme no podría haber sido la misma. Estas son lo más grande del tamaño de, del tamaño de, no sé, de, hijo de pucha, vea, de ahí. No, así, les voy a decir con la mano. De este tamaño. Lo más grande son de este tamaño, nunca enormes. Estas son del género amadrías. Se llaman amadrías. Y ellas, a diferencia de muchas mariposas, se paran con las alas abiertas y la cabeza para abajo. Y se paran con las alas abiertas para parecer como la corteza de un tronco. De hecho, vean cómo se parece como la corteza del tronco, con líquenes, inclusive. Y con las alas, con la cabeza para abajo, porque es más fácil volar hacia abajo que volar hacia arriba. Entonces, si aún así las ven, ellas nada más como que pegan un brinco, pero para abajo. Entonces, son ayudadas por la fuerza de gravedad y logran escapar más rápidamente. Esta se llama amadrías feronia, esta especie. Hay varias de estas. Ahorita las vamos a ver. Y este es otro sistema de defensa, la de la mariposa búho. Esta es una mariposa búho que también hay en el Pacífico Sur. Esta se llama cáligo atreus. Cáligo atreus. Y la distinguimos de las otras especies de mariposa búho, porque se ve como una raya blanca continua. Ven, por todo a través de las alas. Desde aquí, desde el borde anterior, de las alas anteriores, hasta el borde posterior. De las alas posteriores hay como una raya blanca, que se continúa en las dos alas. Con esta raya la pueden distinguir de las demás especies de cáligo. Y esta se llama cáligo atreus. La mariposa búho tiene un montón de sistemas de defensa. En este caso, los ojos son uno de los más importantes. Los ojos no verdaderos. Estos son los ojos verdaderos, los que están en la cabeza. Yo digo yo, los ojos falsos que tenemos aquí. Esos ojos en las alas ayudan a distraer la atención. Entonces, igual que en la mariposa anterior, casi siempre los depredadores van a tratar de atacar a la cabeza de las víctimas o de sus presas. Porque si usted logra dañar la cabeza de una presa, es muy posible que esa presa no logre escapar, porque va a verse afectada en sus sentidos. Como normalmente los sentidos de la vista, de la orientación, están en la cabeza. Casi los depredadores que siempre tratan de atacar a la cabeza de las víctimas. Entonces, ellos piensan que esta es la cabeza porque ahí está el ojo. Se asocia siempre los ojos con las cabezas, ¿verdad? Es como el único factor en común entre todos los diferentes tipos de cabezas que hay, es el ojo. Porque las narices todas son diferentes, las orejas también, las formas también. Pero el ojo es una representación de que ahí está la cabeza. Por eso es de que están los ojos en las alas de esta mariposa. Este ojo que está aquí arriba, en las alas anteriores, inclusive se habla de que es para parecer una culebra. Yo no sé si será que uno se la tiene en mucha imaginación, ¿verdad? Pero si se ve el ojo aquí, se ve como que es una cabeza de culebra de perfil. Porque aquí se ve como la nariz y aquí está como la boca, ¿ven? Como los labios de la culebra. Entonces, para un depredador pequeño, como una rana o una lagartija, pues la posibilidad de encontrarse con una culebra es más bien un peligro. Entonces, va a tratar de no atacarla. ¿Sí pueden ver la culebra? Con buena imaginación sí se observa algo parecido a una serpiente. Se asustaría. De hecho, yo hasta que vi la imagen... Se asustaría. Vi el ala y parece una culebra. Ok, veamos a la culebra saliéndose. Ahí está. Hasta la foseta glorial se le ve ahí a un lado. Es correcto. Ok, este es otro tipo de mariposa. Esta es una Heliconius eleuquia. Y quiero hablarles de las mariposas Heliconius. Son muy particulares. Las Heliconius son un grupo de mariposas muy abundante en Costa Rica y muy diverso. Todas son como muy parecidas en la forma de las alas y en el tamaño. Todas son como de este tamaño, como así. Y todas tienen las alas alargaditas. Por eso en inglés les dicen las long wings butterflies. Y todas tienen colores muy brillantes y muy contrastantes, como blanco, amarillo, negro, otras con rojo. Y es porque ellas, la mayoría de los Heliconius o todos los Heliconius son muy venenosos. Ellas capturan muchos alcaloides vegetales de las plantas hospederas, que son pasifloras. Las pasifloras son venenosas. Ustedes me van a decir, pero yo como maracuyá y granadilla y nunca me ha pasado nada. Es cierto. Las frutas de las pasifloras no son tan venenosas porque la fruta está hecha para que se la coman. Para que los que se comen la fruta dispersen sus semillas, ¿verdad? Pero estas larvas no se comen la fruta, se comen las hojas. Y las hojas de las plantas son muy importantes para las plantas porque es con lo que hacen la fotosíntesis. Entonces, los venenos generalmente los colocan en las hojas. Los venenos para que no se las coman, que son alcaloides vegetales. En este caso son glicócidos cianogénicos, lo que tienen las pasifloras. Estas larvas bioacumulan estos glicócidos, se comen las hojas y evolucionaron para no intoxicarse, sino para capturar estos compuestos tóxicos, incorporarlos a su cuerpo, en el tejido graso y convertirse en venenosas ellas mismas. Entonces, ellas se hacen venenosas utilizando la herramienta química que estaban usando la planta en contra de ellas mismas. Es decir, lo que estaban haciendo un problema para ellos, más bien lo convirtieron en una solución. Porque entonces lograron pasarse la defensa a sí mismas, pero de nada sirve ser venenosos si no se lo digo a los depredadores. Entonces, usan los colores para decirle a los depredadores que son de mal sabor y no me coman. Esto es lo que se llama coloración aposemática. Entonces, tendremos un montón de tipos de liconios. No todos estos son de Costa Rica, pero hay de todo lado. Algunos son de Costa Rica y otros son de Sudamérica. Pero lo que les quería mostrar es que en términos generales son todos así. Todos son brillantes, todos son con alas alargadas. Y hay muchos muy parecidos, ven, algunos son muy, muy parecidos. Por ejemplo, estos que estamos viendo aquí, Zafo y Signo, son especies diferentes. Y vean qué parecidas que son las alas, ven. Aquí también Heratum y Melpómenes son súper parecidos, las alas. Eso es porque, ya que ellas son venenosas, han hecho algo que se llama mimetismo. El mimetismo es parecerse entre sí, es decir, parecerse a otra especie que tiene algo, algo, digamos, bueno, algo, algo que le da una ventaja. Entonces, esta de aquí, que puse aquí, si es de Costa Rica y está en el pool de Costa Rica, esto es un Heliconius ismenius. Heliconius ismenius y es venenosa. Ella come y entonces ella captura los compuestos venenosos. Los pájaros tienen que comerse una por primera vez para darse cuenta que es venenosa, porque los pájaros no se transmiten la información como nosotros, con palabras, sino que el pájaro tiene que aprender. Es decir, un pájaro mamá no le puede enseñar a un pájaro bebé que no coma esta mariposa. El pájaro bebé tiene que comerse una y la va a pasar mal, pero no se muere, porque si el pájaro se muere, se muere la mariposa, se muere el pájaro y todo el mundo pierde y nadie aprendió nada. ¿Me explico? Ahí eso fue fatal, terrible. Pero si la mariposa se muere, pero el pájaro aprende que sabe feo, ¿y qué significa que sabe feo? Que le va a dar dolor de panza, va a vomitar la mariposa, va a estar con indigestión por un par de días. Seguro se va a sentir tremendo, como una goma de aquellas, ¿verdad? O sea, eso, la próxima vez, él se va a acordar de que estos colores fueron los que le dieron esta mala experiencia. Y ese aprendizaje es lo que hace que todas las demás no se mueran, porque ya durante el resto de su vida, que pueden ser años, ese pájaro no va a volver a atacar a estas mariposas. Entonces, hay una que se muere, el mártir. Pero, ¿quién es la que se va a morir? Nadie sabe. Si lo queremos ver desde el punto de vista individualista, pues puede ser yo, puede ser el primo, puede ser la sobrina o puede ser el vecino. Pero nadie sabe quién va a ser el de la mala suerte. El asunto es que una vez que a uno se le va la mala suerte, los demás se protegen. Esta de aquí es de otra familia, no es un heliconius. Esta es del grupo de las espejitos, de las transparentes. Pero no todas las mariposas, del grupo de las espejitos transparentes son transparentes o espejitos. Esta se llama melinea etra y ella también es venenosa, porque ella come de la planta de las solanáceas, que son tóxicas. También tienen solanina y capsicina, ¿se acuerdan? Y otros compuestos. Entonces, ella, a pesar de no ser un heliconius, no es ni siquiera del mismo grupo. La heliconius es una heliconini de la subfamilia heliconini y esta es de la subfamilia itomini. Y aún así se parecen muchísimo, vea que son casi idénticas. Es más, cuando están volando, mentira que uno las distingue, porque ellas se imitan hasta el comportamiento. Recuerdan que yo la vez pasada les dije que ellas volaban diferente dependiendo del grupo al que pertenecían. Estas, aunque sean de grupos diferentes, se han copiado hasta la forma de vuelo, hasta la forma en como vuelan, para que sean muy parecidas. Esto se llama mimetismo batesiano. Perdón, se llama mimetismo mulleriano, disculpen. Que es cuando dos especies que están protegidas, se protegen a sí mismas, una con la otra. Mulleriano. ¿Cuál es la ventaja de tener un mimetismo mulleriano como este? Que aunque las dos son venenosas, el pájaro ya no ocupa comerse a las dos especies. Es decir, ya ahora el mártir puede ser inclusive otra especie. ¿Quién se va a comer primero? Si la liconius ismenius o la melinea etra de abajo, nadie lo sabe. El asunto es que si no hubieran dos iguales, las posibilidades de que un pájaro se coma a un individuo de esta especie para aprender es de 100%. 100% de posibilidades. Pero si hay dos iguales, la posibilidad de que se coma a la liconius es de un 50%. Porque el otro 50% es de que se coma a la melinea etra. Entonces se reduce muchísimo la posibilidad de que me coman, pero que aún así aprendan. O sea, mantengo el aprendizaje, pero con menos posibilidades de que me coman a mí como especie. Y tenemos otra tercera especie que se llama licorea cleobaea. Bueno, licorea aliadora. Que también es venenosa, que también es tóxica. Esta come ficus, higuerones. Y ustedes se acuerdan, tienen savia lechosa, un látex. Y son tóxicos también. Entonces, licorea aliadora también es venenosa. Y también se parece. Y también tiene lo que llamamos nimetismo muggeriano. Es decir, las tres se parecen entre sí, pero las tres son diferentes especies y pertenecen hasta diferentes grupos. Porque esta es un danainá. Esta es del grupo de las monarcas. Esta es del grupo de los espejitos, la del centro. Y esta es del grupo de los heliconius. Pero ahora la posibilidad de que se coman a una de estas es del 33%. Disminuyó de un 50% a un 33%. Entonces, se autoprotegen, aunque sean todas venenosas, se autoprotegen a sí mismo. Y si llega a una cuarta, la probabilidad de que se coman a una es de un 25%. Y si llega a una quinta, la posibilidad es de un 20%. Y ahí va reduciéndose. Entonces, aunque tenemos una gran diversidad de mariposas en Costa Rica, una altísima diversidad de mariposas, la evolución ha hecho que muchas sean muy parecidas entre sí para protegerse. Aunque sean diferentes especies, se parecen muchísimo. Como el caso de estas tres. De heliconius sismenius arriba, melinea etra y helicorea alia abajo. Tres especies muy parecidas de grupos diferentes que se parecen muchísimo. Veamos otro ejemplo. Este signo es venenosa y este heliconius sáforo también es venenosa. O sea, es otro ejemplo de mimetismo mulleriano. Vean que aunque se parecen muchísimo con detenimiento, la diferencia está aquí. Una de las diferencias. Ven que aquí termina todo el borde en blanco, pero aquí tiene como una entradita negra. Una entradita doble negra. Ven, la sutil diferencia. El asunto es que en vuelo ningún depredador no puede ver. ¿Cuáles eran los depredadores de ellas? Un pecho amarillo, un jacamar, un arque pegado en un brinco. O sea, no. Simplemente prefieren no comérsela porque no van a darse cuenta que son diferentes especies. Vean esta. Esta la tienen en el Pacífico Sur de Costa Rica. Esta se llama heliconius paquinus. Y es heliconius genuit. Son súper parecidas. Si se fijan. Pero la de arriba, heliconius paquinus, para que vean cómo se distingue un taxónomo. Cómo la distingue. Vean que en esta raya amarilla que está aquí. La atraviesan venas negras. Una, dos, tres, cuatro, cinco venitas negras. Pero en heliconius genuitzón y de abajo la raya amarilla solo es atravesada por una, dos rayitas negras. Una es como una ye y la otra es como una rayita nada más. Vean ustedes qué sutil diferencia. Uno que se pone a estudiarlas, pues se da cuenta y hay que sentarse a ver las diferencias. Pero un depredador en la naturaleza nunca se va a dar cuenta de esto. Nunca. Para el depredador es la misma cosa. Pero en realidad son especies muy diferentes. Totalmente diferentes. Otro ejemplo de mimetismo mulleriano. Cucho. Sí, tenemos algunas consultas de este tema tan interesante. En las heliconius, las larvas, hay algo que las personas hacen que es que hacen ruido y ellas se mueven. Como que se mueven. Entonces la pregunta es si de alguna manera pueden escuchar. Bueno, ahí puedes explicar un poco de ese efecto, ¿verdad? Del ruido y cómo es un estímulo que hace que algunas larvas, por ejemplo, las que se alimentan de las granadillas se muevan, ¿verdad? Y eso tiene que ver con alguna estrategia de defensa. Otra consulta que tenemos por ahí pendiente para que no se nos vaya esto es, este, algunas aves sí se alimentan de los ficus, pero entonces no son venenosos para todas las especies, ¿verdad? Bueno, ahí podríamos hablar de que evidentemente cada uno extrae diferentes compuestos, ¿verdad? No es que uno no se puede comer un higo, ¿verdad? O las aves no se pueden comer los higos, pero bueno. Tal vez ahí, Ricardo, por el momento esas consultas para ir a ir, que no se nos vayan quedando pendientes. Con mucho gusto. Voy a empezar por lo de los ficus. Los ficus es lo mismo que las granadillas. Las aves no se comen las hojas del ficus. Las hojas son las venenosas. Entonces, el higo, la inflorescencia, el sicono que es el higo, es para que se lo coman. De hecho, se lo comen y no es venenoso. Ya el higo no tiene los venenos, porque el higo está hecho para que se lo coman. El que tiene el veneno es las hojas, que no está hecha para que se la coman. Las hojas sí tienen que protegerse, igual que la granadilla. Uno come granadillas, pero no se come las hojas. Más bien, las hojas las hacen té. ¿Por qué las hojas las hacemos en té? ¿Y por qué son medicinales? Porque tienen los compuestos secundarios en las hojas, no en la fruta. Usted no hace el té con la fruta, hace el té con las hojas. ¿Ves? La fruta sí se la come, la hacen fresco. La fruta la hacen fresco y las hojas las hacen té. Ese es el toque. Eso con esa parte, que creo que eso queda claro. Y lo del sonido, no entendí muy bien la pregunta. Es que hay heliconius. Heliconius, la mayoría son larvas solas, son larvas solitarias. Y de hecho son larvas espinositas, muy coloridas también. Larvas blancas, con cabezas anaranjadas y con espinas a veces amarillas. Pero ellas solitas y ellas no, yo no las he escuchado haciendo sonido. No sé a qué se refieren con el sonido, que el alarma. Ahora, hay algunas especies, hay una especie de heliconius, heliconius doris, que sí son gregarias, todas las larvas se ponen en una sola pelota. Y si usted se acerca y hace, digamos, un chasquido así, las vibraciones del aire sí llegan a la larva y la larva las percibe. Y entonces las larvas a veces reaccionan, levantan las cabecillas todas así, de un solo tiro, como para defenderse. Pero no es que las larvas estén haciendo sonidos, es que pueden escuchar sonidos. No sé si eso era lo que me estaban preguntando o si se han escuchado. Más bien, esa es la pregunta. Yo la formule de forma incorrecta, Ricardo. Era si ellas podían de alguna manera escuchar o percibir sonidos, debido a que hay experiencias donde ellos aplauden y ellas reaccionan, ¿verdad? Ya lo explicaste muy bien. Luego, don Alex, ¿tiene la mano levantada, don Alex? No sé si quiere hacer su consulta. Sí, hablando ahí de depredación y lo de jacamar. Al menos aquí en la zona yo he visto muchos jacamar comiendo mariposas. Pero también he visto trogones comiendo las orugas de las automeres. Y si vemos que automeres tienen bastantes espinas. ¿Se sabe algo de inmunidad del trogón o algo? Sí, muy interesante la observación, don Alex. Muy interesante. No todo el mundo puede comerse un automeres. Son muy urticantes. Muchas veces lo que yo he visto es que ellos golpean la larva antes de comérsela. Yo no sé si usted tiene la misma observación que yo. Yo he visto que ellos agarran la larva y la golpean contra el tronco. Como que la machucan un poco. No sé si tal vez al machucarla están quebrando las espinas para que se liberen los compuestos fuera de la boca y luego comérsela. ¿Usted ha observado lo mismo que yo? Que la machucan. ¿O ha visto que se la tragan así con todas las espinas enteras? Sí, he observado lo mismo que usted. Que llegan, las golpean y luego se las ponen. Sí, aún así deben tener un bastante fuerte, ¿verdad? Por supuesto que una adaptación biológica para defenderse como las espinas. Siempre habrá un animal que da un paso más adelante, que evoluciona un poco más, da una nueva adquisición evolutiva y logra alimentarse de eso, ¿verdad? Como el trogón, que tiene un comportamiento que ayuda, pero probablemente también tiene una lengua muy gruesa o muy callosa. O tal vez tiene una garganta muy dura, ¿verdad? O con una piel muy dura o que no sea sensible. Y tal vez cuando llega la panza, ya los jugos gástricos deshacen todas las espinas, ¿verdad? O sea, siempre, aunque una mariposa o un animal haga un paso evolutivo para defenderse, siempre hay algo que se llama coevolución. Y la coevolución es de que por más de que yo haga cosas, siempre habrá alguien que se logre adaptar a mi estrategia, ¿verdad? Tanto así es que las pasifloras generaron el veneno para que las mariposas no se las coman. Para eso las pasifloras generaron el veneno en las hojas. Pero luego las mariposas descubrieron cómo dieron el nuevo paso, que evolucionaron y lograron usar ese veneno para usarlo a su favor. Más bien, ¿verdad? Entonces las pasifloras ya ahora ya no solamente, ya no les sirvió la estrategia. Entonces las pasifloras dan un nuevo paso, que es generar puntitos amarillos en las hojas, como si fueran los huevos de las heliconius, para que una heliconius la vea y diga, ¡Ay no, ya tiene muchos huevos! Entonces mejor no pongo huevos aquí porque va a haber mucha competencia. Y no va a alcanzar la comida para todas, pero son huevos falsos, ¿ves? Entonces la pasiflora dio otro paso, o sea, coevolucionó también. Lo que usted me está diciendo de las automéris, es que la larva automéris dio un paso evolutivo para que no se lo coman. Y tal vez la mayoría de los pájaros ya no se la comen. Pero hay una nueva especie o un huevo o un grupo de pájaros que está coevolucionando con ella y dando un nuevo paso para podérsela comer. Y si pudiéramos estar aquí dentro de 50.000 años, tal vez veríamos que la automéris da otro nuevo paso, ¿verdad? Este, para que no se lo coman. Y eso se trata de la coevolución. No sé si respondo a su pregunta, don Alex. Sí, sí, todo claro. Muchas gracias. Qué dicha. Excelente. Con todo gusto, vean. A mí me encanta que me pregunten. Me encanta porque eso hace que hablemos de lo que ustedes quieren. Siempre les digo eso. Ok, vamos a ver otro caso de mimetismo. Aquí tenemos otra vez la Licolea alia, que es venenosa, es la que se alimenta de ficus, ¿verdad? Ella atrapa los compuestos del ficus y los pájaros se comen una y nunca más se la vuelven a comer. Pero tenemos esta otra, que es de otra familia, de la familia Papillioni. Esta es un tipo de colipato. Y esta no come ficus, esta come aguacates, aguacatillos, digamos, nectandras o coteas. Ella no atrapa compuestos secundarios, porque la planta de la que se alimenta no tiene tantos compuestos secundarios venenosos. Pero ella imita los colores de la Licolea alia, que sí es venenosa, para que los depredadores la confundan con la Licolea alia. Entonces no la atacan. En este caso, esta que se llama Hepterobrus agreus, tiene mimetismo batesiano. Ahora sí, el batesiano es cuando una noven imita a una venenosa. Y el mimetismo muy yeriano es cuando una venenosa imita a otra que también es venenosa. ¿Ven? En este caso no, en esta la Papillioni, la Pterobrus no es venenosa, pero se protege a través de la coloración. Y aquí tenemos a una tercera especie, que es un Pierio, que no es venenoso. ¡Ay, huepucha! Se me quitó. Que no es venenoso. Esta se llama Peribris pamela. Esta mariposa no es venenosa, pero también imita o mimetiza a la Licolea de arriba. ¿Ven? A la de arriba. Entonces se protege también por mimetismo batesiano. Pero puse este ejemplo porque es particularmente interesante. Esta especie también tiene dimorfismo sexual. Es decir, el macho y la hembra son diferentes. Y resulta ser que esta, la anaranjada, es la hembra y esta blanca es el macho de la misma especie. Las dos son Peribris pamela. La de la izquierda es la hembra y la de la derecha es el macho. Pero la evolución ha hecho de que quien hace el complejo de mimetismo, quien ha evolucionado para dar el paso de mimetismo batesiano, es solo la hembra, no tanto el macho. Por lo que yo les contaba la vez pasada, que las hembras es muy importante que se cuiden, porque son quienes ponen los huevos, son muy importantes para la población. Entonces, evolutivamente, la hembra entra en procesos de mimetismo, pero el macho no. El macho más bien tiene el color blanco que es muy brillante. Díganme si el blanco no es brillante. O sea, en la montaña, en la naturaleza, donde todo es verde y café, una mariposa blanca se ve a lo largo, a lo largo. Entonces ella es muy brillante porque más bien quiere ser vista por las hembras. Ahora, vean qué interesante, porque también el anaranjado es un color brillante, ¿verdad? Pero en este caso el anaranjado es porque está mimetizando a una venenosa, pero no hay mariposas venenosas blancas. Las mariposas que son blancas es porque quieren ser vistas, pero ninguna es venenosa. Entonces los depredadores se comen una mariposa blanca y dicen, qué rica, me sabe bien, voy a tratar de atrapar más mariposas blancas. Vean cómo el color brillante puede tener diferentes razones de ser en la naturaleza. Esta de aquí se llama Parides ifidamas, es una mariposa venenosa, come de la familia de plantas Aristoloquia, que tienen un compuesto secundario también muy venenoso, que se llama Aristoloquina, es una caloide. Ella tiene los colores contrastantes negro, blanco y anaranjado para ser venenosa, y eso los depredadores lo recuerdan. En este caso la de la derecha también, esta se llama Batus ingenus, tiene estos colores brillantes como verde fosforescente o verde metálico para que los depredadores la vean y se acuerden de la decoloración. Pero esta que puse abajo se llama Mimoides ilus y ella no es venenosa, ella come anonas, plantas de la familia de la anona que no es venenosa, es mimetismo batesiano con la parides. Y esta que está aquí es Heraclides androgeus, que está mimetizando a la batus, la Heraclides androgeus come cítricos, come plantas de limón, de mandarina, de naranja, que no es venenosa. Entonces ella mimetiza a la batus para parecerse. Y esta que está aquí abajo, otra vez, es Heraclides androgeus, que también come cítricos, que no es venenosa. Entonces Heraclides androgeus, que es esta, y Mimoides ilus, que es esta, las dos mimetizan a parides y fidamas, que es venenosa. Esa es mimetismo batesiano. Y aquí tenemos ahora a Aterobrus bircali, que tampoco es venenosa, que se alimenta de una planta, una familia de plantas no venenosas, que es Hernán Díase. Pero ella mimetiza a batus ingenus, igual como Heraclides androgeus mimetiza a batus ingenus. Entonces es no venenosa y no venenosa, mimetizando a una venenosa. Pero es con un patrón, el patrón verde. Y ese es con otro patrón, el patrón anaranjado y blanco. Y los deliconios tienen otro patrón. Entonces vean, ¿por qué les estoy diciendo esto? Primero, para mostrarles cómo funciona el mimetismo batesiano. Segundo, para mostrarles cómo las mariposas se protegen. Y tercero, para mostrarles cómo la biodiversidad pasa más desapercibida de lo que pensamos. Porque la mayoría de la gente ve estas mariposas y piensa que es la misma, cuando en realidad son tres. Y yo pongo tres porque no me caben más. Pero aquí yo puedo seguir poniendo en la fila 10, 15, hasta 20 especies que se parecen entre sí. Ya sea por los complejos de mimetismo batesiano o mimetismo mulleriano. Este, don Jorge, ¿quiere hacer un espacio para preguntas? Claro, claro. Salen y salen. Tenemos manitas y preguntas por todo lado. Adelante, Rafael. Y ahorita leo unas que tenemos por acá escritas. Adelante, Rafa. Sí, en cuanto a la mariposa que vimos hace un rato que el macho tiene el mimetismo sexual, que es blanco. Digamos, me causa la duda, digamos, en esta especie puramente, digamos, hay una cantidad de individuos que nazcan más machos en este caso, o son camadas, por decirlo, muy dadas a ser de la misma cantidad de individuos, machos y hembras. Sí, me causa esa inquietud, porque podrían ser que nazcan, digamos, un 75% machos para ser más visibles y proteger a las hembras. Y entonces, esa sería la pregunta. Sí, don Rafael, primero, el sexo, el radio, el sex ratio, lo que llaman la proporción de sexos en mariposas es de uno a uno. Nacen, por cada hembra nace un macho. O sea, de 100 huevos nacen 50 hembras, 50 machos. En mariposas siempre es así. Lo que no estoy seguro de haberlo entendido es la de por qué los machos, por qué dice usted que los machos son vistosos para proteger a las hembras. No es así. La hembra se protege sola. A la hembra no le importa que el macho sea blanco. El macho es blanco para que la hembra lo escoja, porque es muy ágil y muy hábil para sobrevivir a un mundo lleno de depredadores, a pesar de ser de un color tan vistoso y no ser venenoso. Pero en realidad el macho no está protegiendo a la hembra. La hembra se protege a través de estas de arriba, de hecho, a través de la primera, a través de la licorea alia de arriba, que es la que come ficus, que es la venenosa. Esta es la que protege a las demás con sus colores, con su sabor venenoso, que hace que los demás piensen que todas son venenosas. Pero el macho no tiene que ver en ese complejo mimético. No sé si me explico, don Rafael. Sí, digamos, mi duda era esta, que digamos, como él es tan blanco, entonces cualquier depredador se le iba a comer a él antes que querer probar la hembra, que ella ya se sabía que de antemano iba a tener un sabor feo. Sí, 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 ya le entiendo por dónde lo está llevando. Y la respuesta es sí. Pues sí hay, el depredador que ve a una hembra y un macho se va a comer al macho. Sí puede, ¿verdad? Si lo logra atrapar. Pero no, pero se la hacen uno a uno. Es decir, hay tantas hembras como machos, en ese sentido. Ahora sí estoy claro en eso. Muy bien. Sí, excelente. Muchas gracias. Tenemos otras consultas. Por ejemplo, si uno puede, con solo ver el tipo de árbol o de planta en la cual se están alimentando algunas larvas, si puede asociar la especie de mariposa, ¿verdad? Bueno, ahorita yo creo que lo puedes mencionar claramente. Por ejemplo, nos dan un ejemplo. No sé si en Quercus insignis o en Ectandras, con solo que uno ve algunas larvas de mariposas, ya puede saber cuál es porque son exclusivas de esas especies. Esa es la pregunta. Otra pregunta que tenemos es, por ejemplo, en los árboles de guayaba se observan muchas larvas de mariposas. O sea, si esas tienen algún tipo de veneno, ¿verdad? O si las mariposas que se alimentan de esos árboles también son venenosas. Y hablamos de que son venenosas y demás, pero si alguna de estas mariposas puede tener un veneno que puede afectar a un ser humano, ¿verdad? Entonces, van algunas consultas sobre las plantas hospederas y saber si son las especies con solo la planta hospedera y un poquito sobre el veneno, ¿verdad? Si afecta a los humanos y si las que se encorchen en los árboles de guayaba también lo son. Más o menos por ahí va la cosa. Muy bien, don Jorge. Voy a empezar de atrás para adelante, que son las que tengo más frescas. Si el veneno afecta a los seres humanos. Recuerden que las mariposas no pican, ¿verdad? O sea, la mariposa no te puede envenenar a vos si usted la toca o la agarra. La única forma en que uno puede, si es una mariposa tóxica, tener algún problema es comiéndosela. Porque el sistema funciona cuando usted se come a la mariposa. Y el veneno nunca es suficientemente fuerte para matar a quien se la come. Porque recuerden que fue lo primero que les dije. Si un depredador se come a la mariposa y la mariposa es tan venenosa que se muere el depredador, se muere la mariposa, se muere el depredador y nadie gana. Ahí es perder, perder, ¿verdad? O sea, entonces no hubo aprendizaje. O sea, las demás no se protegieron porque el que aprendió se murió. Entonces, el veneno o la toxicidad de las mariposas nunca es tal como para que sea mortal. Y está hecho para organismos pequeños. Generalmente los depredadores de las mariposas son pequeños. Es decir, un jacamar, una araña, un mono, inclusive lo más grandísimo, un mono comiéndose una larva. La proporción de tamaño es mucho más grande entre nosotros, que somos un animal tan grande. Entonces, es muy poquito para nosotros comernos una mariposa. Nos va a saber feo. Definitivamente va a saber feo. Y también es de dolor de panza, pero solamente eso. No más que eso. En las guayabas. La guayaba pertenece a la familia mirtace. Generalmente las mirtaces no tienen tantos compuestos secundarios. Es decir, las larvas que comen, la familia de las guayabas, no son venenosas. Y sí hay varias especies de mariposas y polillas que se alimentan de la familia de la guayaba, de la Psydium, de género Psydium. Psydium guajaba, que es el nombre científico de la guayaba. Y la primera pregunta era sobre las plantas hospederas. Sí, las mariposas y polillas tienen plantas hospederas específicas. La mayoría tienen plantas hospederas específicas. Es decir, que licorea alia, esta, la que estoy viendo aquí de primero, come o ficus o papaya. Curiosamente también come papaya. También pueden encontrarse la larva en la papaya. Pero la planta de papaya se parece mucho al ficus. También tiene la savia lechosa. Entonces deben compartir como el veneno. Pero las siliconius solo comen pasifloras. Ven, esta mariposa come una caparidacea, come una cleome. Solamente esta planta. Entonces las mariposas tienen plantas hospederas. ¿Qué quiere decir? Que si usted me dice que se encuentra un gusano grandote en una planta de platanilla, yo casi que le digo que es una mariposa uu. Porque la mariposa uu solo come o platanillas o bananos, digamos, del grupo de las, de ese grupo de familias que son los cingiberales, que es donde está la platanilla, el banano, la vijagua, la caña agria, el ave del paraíso, que son todas como un mismo tipo de planta, ¿verdad? Entonces la uu solo come de eso. Usted nunca se va a encontrar una larva de uu en un árbol de naranja y nunca se va a encontrar de uu en un árbol de aguacate porque ellas no pueden comer eso. Solamente la planta hospedera. Cuando yo les dije sobre estas, esta mariposa, parides y fidamas, solo puede comer aristoloquia y ninguna otra planta porque ella coevolucionó con la aristoloquia para poder obtener su defensa, su defensa química contra los depredadores. Hay una coevolución. Esta, la batus ingenus, también solo come aristoloquia, nada más. Esta, la mimoidesilus, solo come anona, nada más. Ninguna otra. Esta solo come o cítricos o lagartillos. El árbol de lagartillo. Lo que pasa es que el lagartillo es la planta hospedera original. Recuerden que los cítricos fueron traídos por los españoles a América. Los cítricos son asiáticos. La naranja, la mandarina, el limón, la toronja. Todas esas plantas no existían en América antes de la llegada de los conquistadores. Pero estas mariposas viven aquí desde hace miles de miles de años. Entonces, ¿qué comían antes de que llegaran los cítricos? Pues tenían sus plantas hospederas originales, que en este caso es, hay varias, pero son todas de la familia rutace, como por ejemplo el lagartillo, que es de género Santoxilum, ¿ves? Y hay otras que no hace falta mencionar. Lo que pasa es que el cítrico también es una rutacia. Cuando trajeron los cítricos de Asia, químicamente son muy parecidos. Entonces, a la mariposa no le importa. Le da igual comer cítrico o Santoxilum o lagartillo, porque químicamente son lo mismo, porque son plantas muy relacionadas. Esta come cítricos también, y esta come otra planta que se llama hernandía idamantera, que es una hernandiace, que no es venenosa, pero solamente come hernandía idamantera, no come más nada. Bueno, hay otra especie de hernandía, solo come de género hernandía. Entonces, las mariposas son súper específicas con la planta hospedera, porque han coevolucionado con ellas para obtener beneficios como los acaloides vegetales o los colores de la larva, son como los colores de la planta, ¿verdad? Y solamente se camuflan en esa planta, porque hay verdes de verdes, hay verdes oscuros, verdes claros, hay verdes más rojizos, o la larva vive en el tronco y se parece a la corteza, o se parece a una espina, o viven a flor y es de color de la flor. Entonces, esta coevolución con las plantas y las mariposas ha hecho que ellas solo puedan comer de un tipo de planta muy específico. Entonces, creo que respondí las tres preguntas. Perfecto. Nada más para, antes de continuar con la charla, don Alex, rápidamente su consulta para continuar. Sí, este, en caso de todo este mimetismo, sea que las especies están cerca una u otra, pongámosla en el Valle Central, entonces viene de ahí la copia, igual viene de años antes de toda esta evolución, o se conoce el caso que una esté en el Caribe y otra en el Pacífico y que tengan esa apariencia ahí de mimetismo por evolución de antepasados o algo así. No, no, señor don Alex, usted tiene toda la razón y es un análisis muy certero. El mimetismo solo funciona cuando viven en el mismo lugar. No hay mimetismo si no viven en el mismo lugar. Lo más que puede ocurrir es de que el ancestro, les voy a poner un ejemplo, a ver. Vamos a ver, qué difícil un ejemplo de esto. Es un ejemplo hipotético, que en una zona geográfica, en una isla, digamos, vive una mariposa que tiene color amarillo y azul, ¿verdad? Y esa isla se viene un terremoto y entonces se quiebra en dos pedazos y se va un pedazo de la isla para un lado y otro pedazo de la isla para el otro lado. Entonces, esas dos mariposas, aunque ahora están aisladas y puede pasar mucho tiempo, puede que tengan los mismos colores, ¿verdad? Que sean amarillo con azul. Eso es porque vienen de un mismo ancestro, que es lo que usted está diciendo. En ese caso, se parecen, no porque sean un complejo mimético, sino que es porque vienen de un mismo ancestro. Eso es una homología. Pero cuando se parecen, porque es un complejo mimético, eso no es una homología, eso es una analogía. Eso no es por el ancestro, sino que es por la presión evolutiva del ambiente, ¿verdad? Entonces, en este caso, el modelo y el limitador tienen que vivir juntos para que funcione. Si no viven juntos, no funciona el sistema porque el pájaro tiene que tener acceso a comerse al que es venenoso para poder aprender. Si nunca se come uno venenoso, ¿nunca va a aprender? No sé si respondo. Sí, sí, todo claro. No, es que lo preguntaba porque hay un ejemplo muy claro en anfibios aquí en Costa Rica. Por ejemplo, hay una rana que se llama Pistimantes gaguei en el Caribe y una rana que se llama Filobates vitatus aquí en el sur. Entonces, hay esa apariencia ahí, pero se supone que es eso, que viene de ancestros atrás porque ya hay la distancia y todo eso. Sí, que no es un complejo mimético, sino que es que vienen del mismo ancestro. Digamos, como el ejemplo de la isla, ¿verdad? El mismo ejemplo. En este caso, lo que hizo la separación geográfica fue la montaña, fue la cordillera, digamos, de Talamanca, ¿verdad? Que separó las poblaciones en dos, pero se parece porque vienen del mismo ancestro. Es correcto. Perfecto, muchas gracias. Ok. Finalmente, hay unas mariposas que se parecen mucho y no son venenosas. Qué extraño, ¿verdad? Por ejemplo, la de la izquierda se llama Agrias. Aquí está la Agrias con las alas cerradas y la Agrias, la misma mariposa con las alas abiertas. Y la de la derecha se llama Calícore. Aquí está la Calícore con las alas cerradas y la misma mariposa con las alas abiertas. Y vean ustedes que hasta el comportamiento se parece, las que están con las alas cerradas, pero ninguna es venenosa. Entonces, ahí uno se queda, ahí sí se queda uno patinando. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué se parecen tanto siendo mariposas de diferentes familias o diferentes grupos a pesar de que no son venenosas? Y vieras que este caso se replite y se repite y se repiten las mariposas. Vean estos dos ejemplos. Por ejemplo, a la izquierda tenemos a Adelfa Fesonia y abajo tenemos a una que se llama Doxocopa. No están relacionadas, pero vean qué parecidas que son. Y a la derecha tenemos una Arqueoprepona arriba y otra Doxocopa abajo. Y vean cómo se parecen entre sí. Entonces, pero ninguna es venenosa. Ninguna tiene este veneno. Entonces, un señor, un brasileño, hace poco, bueno, hace algunos años, propuso un nuevo tipo de mimetismo. O de, sí, de mimetismo. Que ese mimetismo de escape. Y lo que quiere decir es que estas mariposas se defienden no por el mal sabor, sino que se defienden porque son muy buenas voladoras. Son muy ágiles voladoras. Y por más que un depredador trate de atraparlas, nunca las va a poder atrapar porque ya son más ágiles que los depredadores. Imagínense un pájaro, un jacamaro o un bobo. Sí, un bobo también. O un trogón o un pecho amarillo. Agarra esta mariposa, esta elfa a la izquierda, que tiene esta banda blanca, que es tan, tan, tan conspicua, tan fácil de observar. Y trata de atraparla y la mariposa no se deja. Y vuela y para arriba y para abajo y la mariposa no se deja. Y es más, cuando el pájaro ya está cansado, la mariposa viene y se le para a la par. Y el pájaro dice, ah, jue, puña, y trata de atraparla y la mariposa se le escapa. Y este señor, inclusive, observó que la mariposa les vuela alrededor de la cabeza a los pájaros. Les vuela alrededor y se les paran a la par y cerca para que el pájaro trate de atraparla. Es tanto, tanto. El gasto energético del pájaro, o sea, se esforzó tanto y tal vez varias veces para tratar de atraparla y nunca la atrapó, que el pájaro aprende que nunca la va a poder atrapar, que la mariposa es muchísimo más ágil que él, que es misión imposible. Entonces el pájaro deja de intentar atraparla. Tiene que aprender, ¿verdad? El pájaro tiene que aprender primeramente, igual como con el otro caso. Pero una vez que el pájaro aprende que esta mariposa es inatrapable, ya sigue sin intentar atrapar a las demás que se parecen. Y eso es lo que pasa con esta y con las dos, digamos, la de raya blanca, la de raya azul y lo que pasa también con con esta que acabo de poner de patrones tan coloridos que son mariposas que tienen coloraciones aposemáticas. Es decir, son coloraciones que son fáciles de recordar, ¿verdad? Blanco sobre café o azul sobre negro o estos colores este anaranjado y azul de estas mariposas, ¿verdad? Sobre negro. Pero son para que enseñarles a los pájaros que son muy buenas voladoras y que no vale la pena ni intentarlo. Entonces es un tercer tipo de mimetismo, mimetismo de escape. Y con esto, este, ya vamos llegando al final de los métodos de defensa y vamos a comenzar con la taxonomía. Es una parte que generalmente es un poquito más cansada la taxonomía. La voy a pasar muy rápidamente. Taxonomía es la ciencia de la agrupación de las cosas. Entonces, los científicos, este señor, este, Carlos Lineus, escribió en 1935 el libro Sistema Nature. Y en ese sistema él propuso que los nombres científicos tenían que estar compuestos por dos partes. Se me cayó. Este, por el, el primer nombre, en este caso Anteos, es lo que se llama el género. Y el segundo nombre es lo que se llama la especie o el epíteto específico. Se llama, más para ser exactos. Y las dos cosas juntas es el nombre científico. Es decir, el nombre científico está compuesto de dos palabras. Del género y del epíteto específico. Es decir, si yo solo pongo Anteos, no es un nombre científico. Es un género. Si yo solo pongo Clorinde, no es un nombre científico. Solo es el epíteto específico. Pero el nombre científico es Anteos Clorinde. Y para poderlo distinguir de que es un nombre científico, siempre se escribe con un tipo de letra diferente. Que puede ser así como torcidita, incursiva, o puedo subrayarlo. El asunto es que siempre sea un tipo de letra distinto al con el que vengo escribiendo. Y a la par del nombre científico, viene el nombre de una persona. En este caso es Goddard. Este es el apellido del señor que descubrió a esta especie. Y después del nombre de él, dice el año en que la descubrió, Goddard descubrió a la especie, Anteos Clorinde, en 1823. Este día, él encontró esta mariposa y la describió. Le puso nombre. Él le puso de nombre Anteos Clorinde. Entonces, el nombre científico, accesoriamente, usted lo puede poner, pero no lo necesita. O sea, puede estar sin el autor de quien la describió. Pero siempre, muchas veces se pone para saber quién fue el que la describió. Entonces, Goddard, en 1823, describió la especie, Anteos Clorinde. Y es utilizando el sistema que se llama el sistema binomial de la nomenclatura zoológica. Es decir, la nomenclatura es el sistema de reglas para poner nombre. Nomenclatura viene de nombre en nombre y clado o clado que viene de sistema. Ahora, el nombre científico es el único para cada especie. Pero hay una clasificación taxónica. Eso es la taxonomía. Por ejemplo, la especie, el epíteto específico Clorinde, aquí debería decir epíteto específico, no especie. El epíteto específico Clorinde pertenece al género Anteos, pero no es el único. Hay otras especies de Anteos, otros epítetos específicos, como Anteos maerula, que también está en Costa Rica. ¿Verdad? Las dos, Anteos maerula y Anteos clorinde comparten el género porque son muy parecidas. Es decir, son súper parecidas pero no son iguales. ¿Verdad? Como por decir los trogones. Que hay varias especies de trogones, trogón macena, trogón melanocefalus, hay un trogón, ¿Verdad? Por ahí los que saben de pájaros o en ranas, Agalignis calidrias, Agalignis anae, ¿Verdad? Este, entonces, son especies diferentes del mismo género. Ahora, las especies pertenecen a grupos taxonómicos, como por ejemplo en este caso a la subfamilia Colliadinae. La subfamilia Colliadinae tiene otros géneros, tiene el género Foevis, el género Urema, y la subfamilia Colliadinae pertenece a una familia que se llama Pieride, y la familia Pieride tiene otras subfamilias como Dismorfini, como Pierini, y todas ellas pertenecen al orden Lepidóptera, que son las mariposas y polillas, pero hay otros órdenes como Collióptera, los agajones, Díptera, las moscas, y todos estos órdenes pertenecen a la clase Insecta, pero hay varias clases, está la clase Arácnida también, o la clase Crustacea, y todas esas clases pertenecen al Filum Artrópoda, que son las patas articuladas, que es donde están los cangrejos, los crustáceos, ¿Verdad? Los arácnidos, pero todos estos, pero además hay muchos Filum que pertenecen al reino animal, como el Filum Cordata, que es donde estamos nosotros, que somos los vertebrados, entonces es un sistema como de cajas, la taxonomía es un sistema como de cajas, tenemos una caja grandísima que es el reino Animalia, dentro de este reino muchos Filum, el Filum Cordata, el Filum Anélida, el Filum Artrópoda, los Anélidos son las lombrices, ¿Verdad? El Filum Molusca, que son las babosas y los caracoles, dentro de los Filum hay más cajitas chiquititas, que son las clases, dentro de las clases están los órdenes, dentro de los órdenes las familias, y aquí cuando hablo de familia ya hay que poner atención a cómo termina la palabra, la palabra termina en D-A-E, la familia Pierin, esto es un sistema que se usó para que cuando veamos una familia la reconozcamos aunque no sepamos que es una familia, siempre que ustedes vean una palabra que termina D-A-E es una familia, y con la subfamilia es lo mismo, siempre que veamos una palabra que termina en N-A-E es una subfamilia, y ya el género y el espíritu específico ya no tienen ninguna regla oficial para terminación. Esto que está aquí que se ve borroso pero no me importa tanto que lean las palabras, lo que me importa es que vean la cantidad de palabras que hay son las superfamilias del orden Lepidóptera. Para que nos volvamos a refrescar, aquí no está superfamilia pero la superfamilia es una caja que va entre el orden y la familia, una caja extra porque las familias hay familias que se parecen mucho, todas las agruparon dentro de superfamilias, es como una caja extra que yo no puse aquí pero existe. Entonces, estas son superfamilias y las superfamilias terminan en la terminación o idea también tienen terminación y todas estas son superfamilias, es decir, que cada una de estas tiene muchas familias de mariposas y polillas adentro y el tamaño de la barrita es cuántas especies tienen. Entonces, estas superfamilias de aquí abajo de la parte izquierda, digamos, son superfamilias con pocas especies pero esta superfamilia a la derecha la superfamilia noctuidea es la superfamilia con más especies. Vean ustedes que es la cajita más gruesa, es decir, ahí donde hay mayor diversidad de mariposas y son nocturnas, son polillas. Las mariposas, todas las mariposas del mundo están en esta superfamilia, vamos a buscarla, a ver dónde está, papilio, no idea, voy a buscarla. No la encuentro, es que está como borroso pero tiene que estar aquí, es que ni siquiera la pusieron, se la brincaron, aquí donde dice Calidu, Caliduoidea, esta es una superfamilia que es donde están las hermanas de las mariposas, o sea, iría aquí, es que ni siquiera lo pusieron porque son tan poquitas que ni siquiera la pusieron, pero aquí iría la superfamilia de las mariposas, exactamente aquí. Este es otro para que lo veamos con más claridad las palabras, ahora sí vean que todas estas palabras terminan en oidea, ven, porque son superfamilias, aquí solita, al final, con mucho espacio está noctuidea, que es de nocturnas, de palomillas nocturnas, aquí están las familias más primitivas, las superfamilias más primitivas, por ejemplo esta, Micropteroidea, es la que tiene mandíbulas, y Papilionoidea tiene que estar por aquí, vamos a buscarla, Papilionoidea, aquí está Papilionoidea, la ven, a la par de Caliduroidea, que es la que yo les había mencionado, estas son las mariposas diurnas, las mariposas típicamente diurnas están aquí, metidas en esta superfamilia, y en esa superfamilia hay seis familias que las vamos a ver rápidamente, estas son las superfamilias de mariposas y polillas que más normalmente vemos, que más normalmente vemos, entonces, puse primero las mariposas porque son las que más vemos, porque son diurnas, porque nosotros somos diurnos, entonces vemos más a las mariposas de día, entonces la superfamilia Papilionoidea tiene seis familias, la familia Papilionoidea, vean que las superfamilias terminan en Oidea y las familias terminan en Dae, Papilionoidea, que son las colipatos, Pieridae, que es donde estaba la que puse de ejemplo, la Anteos Clorinde, que de hecho era muy bonita, veanla, esta, es una mariposa grande, de color como verde claro con esas manchas anaranjadas, vean que es de la familia Pieridae, ven, aquí la estoy leyendo, entonces vámonos de vuelta, aquí, es esta familia, Pieridae, la Ninfalidae, es donde, es de las familias, aquí están las mariposas búho, las mariposas morfo, las mariposas heliconius, las mariposas monarcas, las mariposas espejitos, las mariposas tronadoras, todas esas, luego tenemos a la familia Riodini, que es una familia de mariposas pequeñitas, pero muy coloridas, que generalmente las vamos a ver, luego está la familia Lisenidae, muy azulitas, como las morfosas, pero pequeñitas, y luego tenemos a la familia Esperidae, que son las tarinas, que son muy oscuritas, como que se parecieran palomillas diurnas. Vamos a ver, tenemos ahí problemas con Ricardo, perdió conexión, vamos a ver si, ahorita me imagino que va a volver a enlazar, ¿verdad? Eso, ya está, nuevamente Ricardo, te perdimos por un instante. Aquí, aquí estoy, algo, algo pasó, disculpen, amigos y amigas, entré en una materia un poco, un poco pesada. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Adelante, si se le escuchan. Ok, la desconexión. Ok, regresando a las superfamilias, las otras superfamilias que les presento, que son Noctuidea, Geometroidea, Bombicoidea, Piraloidea, Ciganoidea, Sesoidea, Itineoidea, son superfamilias escogidas, escogidas por mí, porque son superfamilias donde hay muchas mariposas o polillas que ustedes generalmente podrán ver. Muchísimas superfamilias nunca las veremos o son tan chiquititas o pasan inadvertidas, entonces no las estoy incluyendo, solo estoy incluyendo las que son más vistosas. Empecemos por estas, por la superfamilia y de dos familias que son principalmente muy vistosas. Me imagino que todos ustedes han visto este canasto, este gusano canasta, ¿verdad que sí? Yo sí lo he visto algunas veces. Yo también lo he visto algunas veces. Excelente, el gusano canasta se llama Oequeticus kirby, Oequeticus kirby, y esto es de la familia y esta mariposa esa es la polilla que sale de este gusano, ven, esta que está aquí abajito que es una ampulilla oscurita, pero este es el macho, vieras que este es uno de los casos más increíbles de dimorfismo sexual, porque esta que está a la izquierda, esto que aparece como un gusano es la hembra, la hembra de la mariposa adulta, de este capullo sale esta mariposa que no tiene alas, no tiene patas, no tiene antenas, no tiene lengua, no tiene ojos, no tiene nada, solo está cubierta por escamas, por eso sigue siendo mariposa, porque está cubierta por escamas, pero es una hembra neoténica vermiforme, es decir, ella recuerda a la larva y es de forma de gusano, esta hembra nunca sale del capullo, siempre se mantiene dentro del capullo, el que vuela es el macho, este que si tiene alas, sale volando, perdón, y la hembra libera feromonas desde adentro del capullo y el macho tiene que encontrar el capullo y meter el abdomen por la punta para parearse con la hembra, la hembra nunca sale, por eso no tiene ojos, porque nunca vio la luz ni la verá, porque ella nunca sale del capullo, este capullo es dos cosas, es un capullo y un refugio, es un refugio porque lo usa la larva para protegerse, es decir, durante toda su vida la larva vive dentro de este capullo, dentro de este refugio y ella come y va jalando el refugio con ella para protegerse de los depredadores, el día que se va a convertir en pupa, que si se convierte en pupa, deja de ser un refugio para convertirse en un capullo, algo así parecido pasa con este que es el que está dentro de las casas, lo han visto, metido en la casa, en las paredes, a veces los ve uno como en las bodegas, en las paredes, ellos caminan por las paredes trepando, estos se llaman feredoeca alutela y es de la misma superfamilia tinoidea pero de la familia tineide, vean ustedes que son dos familias que se parecen mucho porque las dos hacen refugios, ven, él camina con la casita, por eso es que son de la misma superfamilia, porque son dos familias muy relacionadas, muy parecidas pero diferentes, entonces son la familia tineidae y siquidae que pertenecen a la superfamilia tineida, tineidea, no sé si me estoy explicando, lo que quiero es que entiendan cómo se usa la taxonía, eso es lo que quiero tratar de explicarles, esta es otra superfamilia, la superfamilia secioidea y esta es la familia que veremos que es la familia casnidee, tiene otras familias pero solo estoy poniendo las que más vemos, estas son mariposas nocturnas, diurnas, porque es una familia, una superfamilia, mariposas como nocturnas pero este grupo casnidee es diurno, entonces esta mariposa la podemos ver volando de día en los potreros y en la naturaleza y ella la larva vive metida dentro de las plantas, es una larva que le llamamos barrenadora, es como esta que está aquí, ella de hecho se alimenta de las platanillas o de la azúcar y la mariposa pone los huevos en las raíces cerca del suelo, casi en las raíces de la planta y cuando la larva nace se mete dentro de la planta y dentro del tallo, nunca sale, por eso es que tiene esta forma tan rara, eso es lo que llamamos una larva barrenadora o taladradora, pero el nombre más correcto es barrenadora, como un barreno, esta es la superfamilia cigainoidea y vamos a ver dos familias que es la familia megalopigie que es donde está el gusano ratón que es este de aquí, es un megalopigie opercularis, es el famoso gusano ratón, ¿verdad? o tortoloquilo que llaman también y esta es la mariposilla o la palomilla sí perdón Ricardo también lo conocen como gusano perico es correcto sí, sí, yo también había escuchado ese nombre gusano perico también, sí y la palomilla que sale de él es esta, esta de aquí que es muy peludilla es escamudilla estaría mal decir peludilla porque son escamas es escamudilla este grupo cigainoideo es fácil reconocerlo de otros o es un poco lo puede uno como medio distinguir porque el abdomen siempre es más largo que las alas ven y es muy escamosito hay otras familias que tienen el abdomen más largo que las alas pero no son tan escamosas cuando ustedes ven así con tantas escamas y el abdomen más largo que las alas ya puede más o menos imaginarse que anda como el grupo de los cigainoideos como esta familia que se llama megalopígide pero también está la otra familia limacóide que es esta donde están los gusanos de montura como el que vimos la vez pasada esta vez no puse la monturita porque ya la vimos pero son estas otras especies de la misma familia limacóide por ejemplo esta que se llama natada esta que se llama acaria esta que se llama fobetron esta de abajo son las mariposas de esta larva esta larva le dicen monkey monkey's log caterpillar como como babosamono la larva babosamono le llaman a esta a este gusano seguro que lo han visto este parece una araña este ella es de la familia limacóide son urticantes verdad porque es una familia que tiene mucha urticancia toda la superfamilia de hecho toda la superfamilia sigue tiene larvas urticantes como esta como megalopigie y como limacóide entonces ella vea que parecen como una cuita de murciélago la mariposita esta este limacóide que se llama fobetron hiparkia si ustedes se fijan es como la cuita del murciélago cuando comió higuerones ustedes han visto la cuitilla de un murciélago cuando comió higos que se ven como las semillillas del higo estas separan en la parte de arriba de las hojas y son igualitas como ver y estos son dos estas son dos mariposas que están copulando a la derecha está el macho y a la izquierda está la hembra están pegadillas por eso es que se ven así como tan rara es una forma rarísima la puse porque es que en la naturaleza uno se encuentra cosas que son tan extrañas que son como de formas tan raras que uno nunca sabe uno como que se confunde verdad como que no sabe que es lo que está viendo entonces por eso lo pongo para que tal vez alguno de ustedes ha visto esto y no se imaginaba que era que era dos polillas apareándose y de este mismo gusano que seguramente también han visto por otra parte y las otras especies del limacodide hay muchísimas hay como 50 especies del limacodide en Costa Rica pero pero todas son así chiquititas negritas o de colores oscuros y vean como se les sale el abdomen ven muy peluditas bueno escamuditas y con el abdomen saliéndose por la punta esta es la familia limacodide luego tenemos a la superfamilia si escucho si don Alex rápidamente con sus consultas para continuar que ya vamos bastante avanzados con la hora adelante don Alex si este por ejemplo las surugas de de ese gusano ratón que llaman hay algo alguna mariposa que venga así de gusanos peluditos que igual ellas sean peluditas y que creen alguna reacción en el humano ya siendo mariposas si señor si muy buena pregunta las mariposas adultas de algunas familias de mariposas nocturnas también pueden ortigar un poquito no es tanto ortigar porque no tienen no tienen sustancias tan orticantes como las larvas más que todo son irritantes irritan este lepiopterofismo este si como es que se llama tiene una palabra lepiopterismo creo que es que se llama cuando la mariposa si lepiopterismo cuando la mariposa irrita la piel o la boca de quien se la coma y y no es el caso del gusano ratón vieras que particularmente no es el caso de los megalopigies es decir esta mariposa que estamos viendo aquí esta palomilla no tiene lepiopterismo pero hay otros casos en los que sí y ahorita cuando lleguemos a ello les digo cuáles son los que sí hay algunos casos del lepiopterismo pero muy buena pregunta esta superfamilia piraloidea tiene dos familias clambi y pirali algunas son nocturnas y otras son diurnas por ejemplo esta que estamos viendo aquí que se llama mapeta santomelas es diurna y come aristoloquia de hecho es hasta venenosa ella tiene captura con pesos secundarios esas son las larvas de esta polilla y esta de aquí que se llama diafania este nocturna entonces es una superfamilia de hecho la gente la ve y se sorprende porque como que mueve la colilla como con este pompón y es que los machos hacen esto para liberar ferormonas luego tenemos la superfamilia bombicoidea que ahí tiene dos familias muy importantes la familia saturnide que es donde están las cuatro ventanas como esta que es la rostchildia leveau y aquí está la larva de rostchildia leveau sobre que planta que planta era esta parece un cítrico esta planta no sé si es un cítrico claro esta la estaba alimentando yo la crié con un árbol de limón de limón mandarina y este es el capullo y este es el capullo de la rostchildia leveau esta es la familia saturnide tiene muchas muchas especies y algunas se paran algunas larvas son así como peluditas y se paran con las alas como muy grandes muy extendidas pero otras como esta que es de la misma familia no son larvas peludas sino que tienen espinas como esta que se llama Adelone Adelone Vaya Centro Jason esta en vez de pelitos lo que tiene son espinas y vean la pupa que es muy espinosa y la mariposa con las alas abiertas pero las acomoda para abajo como en forma triangular en cambio las otras saturnidos como esta de aquí que ya la estoy poniendo es que la compus la presentación es muy pesada se para con las alas más abiertas como más no están triangulares más como más abierta ven es porque pertenecen a subfamilias diferentes esa es de la subfamilia Saturninae y esta es de la subfamilia Ceratocampinae y esta larva que está aquí que parece una culebra es muy popular la gente la ve mucho se llama Emeroplanes triptolemus es de la otra familia la familia esfíngide la familia esfíngide se distingue porque tienen como una espinita aquí pero no todas lo tienen o a veces lo tienen muy pequeñita la espinita le dicen gusanos catuditos en este caso casi no se le ve la espina y esta Emeroplanes triptolemus está tratando de imitar a una culebra véanla aquí perdón esta es otra vista de la larva de Emeroplanes triptolemus y esa es la polilla la polilla tienen cuerpos muy robustos son muy buenas voladoras pero no todas las esfíngidos tienen esta forma de gusano de culebra este otro esfíngide por ejemplo que esto se llama una una manduca barnesi esta si tiene el cachito aquí ven por eso le dicen gusanos cachuditos y se camufla como si fueran los líqueres la mariposa adulta la polilla se camufla como con los líqueres de los árboles y las ambas especies se hacen en el suelo se entierran y son así como una con un cilindro brillante liso tienen probosis muy grandes por eso se le ve aquí como una probosis grandota en la punta de la cabeza luego tenemos la superfamilia geometroidea que es donde tenemos a los gusanos medidores como estos que caminan como los gusanos de las fábulas hay diurnos si escucho gracias Luis Ricardo le iba a preguntar con la la que se entierra esa por lo general mide como unos 5 centímetros bueno he visto grandes más grandes tal vez pero lo que me ha llamado la atención es que las he encontrado en altura exactamente a los 1800 o sea en lugares es es este señora usuario disculpe que le diga señora usuario es que su fe blanca rosa su patria como perdón blanca rosa es mi nombre doña blanca gracias y la estoy vacilando con lo de señora usuario es nada más por por hacer una broma este primero este hay de muchos tamaños la familia esfingie tiene seguramente como 100 especies en Costa Rica o sea es diversa entonces hay especies chiquititas y especies grandes por eso es que vamos a encontrar pupas pequeñas y pupas grandes que son de diferentes especies y cuando usted me habla de 1800 eso en realidad no es tanta altura es alto tan alto en realidad los 1800 hay un tanate de especies de todo tipo de mariposas y polillas más bien es de las zonas donde hay mucha diversidad este para mí alto sería 3200 o 3600 metros digamos que ya uno empieza a pensar en páramo pero a 1800 metros yo estoy pensando en un bosque hasta premontano casi que es el límite entre el premontano y el montano porque el premontano me parece que va de los como de los 1000 a los 1800 ¿verdad? y luego el montano va como de los 1800 a los a los a los 2600 y por ahí entonces no es tan alto a 1800 metros usted espere cualquier cosa eso es de las zonas más diversas que hay no sé si con eso respondo su pregunta don Luis bueno más bien yo tengo un libro donde he estado investigando un poco sobre mariposas pero encontré ahí que a esa altura hay solamente como 16 o 17 especies si he visto que en verano hay mucha polilla eso sí pero entonces estoy confundida hay mucho más especies y bueno para mí alto porque yo me desenvuelvo entre tres colinas de potrero grande que está a 1800 y un poquito más y Pérez de Ledón donde estoy ahorita que estamos a 700 800 entonces para mí la diferencia de altura pues tiene relevancia partiendo de que también aquí en Pérez veo más mariposas que allá arriba sí doña Blanca tiene razón usted tiene razón por supuesto que la altura es dependiendo con qué la compare verdad si usted me dice que 1800 es alto si lo compara con el chirripó pues no lo es por eso todo depende del punto de vista comparado con Pérez de León sí es más alto con el libro que dice que hay 16 especies yo no conozco ese libro pero pero mejor úselo para 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 poner un ahorro encima porque es porque eso es totalmente falso eso es totalmente falso ahí no hay 16 especies hay cientos de cientos de cientos tal vez miles yo diría miles de especies hay ahí este ahora hay más diversidad un poquito más abajo un poquito pero no mucho más abajo este yo no preparé tanto sobre sobre ese tipo de tendencias pero sí en Pérez de León hay más especies porque Pérez de León es bastante más abajo Pérez de León queda como a ¿qué? 600 metros de altitud alrededor de 600 sí alrededor de 600 sí 600 por ahí a 720 exacto perfecto 720 si usted sube a mil metros hay más especies a los mil metros que a los 720 donde usted está hay más diversidad de mariposas porque hay un pico en la parte del basal del montano bajo en la parte del montano bajo hay un pico de diversidad este entonces entre los 1800 y los 720 donde usted está hay como parecida biodiversidad de mariposas Doña Blanca y ahora es que si usted gusta ampliamos esto un poquito más mañana porque es un tema muy interesante entonces si ustedes quieren con mucho gusto ampliamos más estos tendencias en biodiversidad que absolutamente estoy de acuerdo que son importantes perfecto Ricardo igual aquí tenemos una consulta de cuánto podrían afectar las mariposas por ejemplo una actividad como un vivero cuando llegan y ponen digamos sus larvas y podrían verdaderamente acabar con un cultivo y demás yo creo que mañana cuando hablemos de los elementos de conservación y estrategias para manejar poblaciones de mariposas de forma natural ¿verdad? podríamos profundizar en esos temas sí señor en efecto pueden afectar muchísimo los agrónomos son personas preparadas y entrenadas para matar gusanos porque los gusanos se comen los cultivos es un hecho ¿verdad? lo que pasa el problema es cuando el cultivo rompe el equilibrio del ecosistema porque si rompe el equilibrio del ecosistema también elimina a los enemigos naturales y a los depredadores de las mariposas y les pone su comida que son las plantas entonces obviamente las mariposas van a aumentar su población y se advirtieron en un problema para el cultivo un hábitat conservado un bosque conservado primario es un hábitat que está en equilibrio ecológico no hay plagas ahí todos están en un equilibrio donde hay suficientes individuos para sobrevivir pero no demasiados como para como para eliminar a otras especies si usted tiene un monocultivo y le entra una plaga la plaga le puede eliminar el monocultivo si usted no la controla y para entrar en polémica y en discusión los seres humanos somos una plaga estamos haciendo un desequilibrio ecológico tremendo y por eso estamos generando tanto problema estamos extinguiendo a todas las demás especies ¿verdad? porque desequilibramos el ecosistema entonces nosotros somos una especie de plaga en ese momento somos una plaga planeta tierra lo que pasa es que somos nosotros nadie quiere verse como una plaga y yo no quiero que me maten ni morirme tampoco ¿verdad? entonces pero bueno para terminar porque esta es mi última diapositiva de hoy que toda la superfamilia noctuidea donde hay cuatro o cinco familias donde las más importantes es el el donde hay una mayor cantidad de mariposas grandes y que nos topamos todo el día todo el tiempo son nocturnas como esta que se llama la bruja negra esta se llama Azcalafa muchas veces en las casas eso es un mito ¿verdad? pero pero esta es de la familia de la familia de Erevide y se llama Azcalafa o Dorata y es en esta familia donde hay el epismo donde usted puede encontrar especies que las escamitas de la mariposa pueden hortigar un poquito pero no mucho apenas un poquito con esto don Jorge este al final de mi diapositiva de mi presentación de hoy he puesto las preguntas que gusten excelente Ricardo verdaderamente una maratónica tienes que descansar un poco esa garganta porque hoy ha sido ha sido intenso ¿verdad? dos horas y restos sin descanso no hombre don Jorge yo empecé a dar clases a la una es que desde la una estoy hablando bueno imagínese con razón tienes que hacerle un tratamiento a la garganta muy bien Karen usted quiere hacer alguna consulta por favor o algún otro compañero compañera que quiera aprovechar estos minutos que nos está regalando don Ricardo para don Alex adelante sí la pregunta la había planteado anteriormente sobre las mariposas estas cronadoras cómo emiten ella ese sonido y luego sobre las antenas de las mariposas nocturnas que he visto que varía mucho comparado a las mariposas diurnas perdón es que como que algo me pasó me puede repetir la pregunta pulpe sí una de las preguntas era de las mariposas cronadoras cómo emiten ellas ese sonido porque yo la he visto que huelan normal y no suenan y cuando ellas gustan y al parecer sí suenan y luego sobre las antenas de las mariposas nocturnas que yo he visto que varían que normalmente parecen como peinicitos más bien y varían entre una otra a diferencia de las diurnas sí señor don Alex excelentes preguntas las dos las tronadoras que son de género madrigas ellas tienen en las venas de las alas anteriores son engrosadas y adentro tienen como una trompeta como un trombón tienen un sistema un órgano especial en espiral que es un amplificador entonces el ala pierde su forma cuando ella hace un movimiento especial un movimiento sexy por decirlo de alguna forma el ala cambia su forma como cuando usted estripa la tapa de un tarro herber que cuando usted estripa la tapita el centro del tarro herber suena click eso es lo que pasa es un cambio en la estabilidad estructural del ala y esa vibración se amplifica por una vena que tiene una espiral por dentro y sale a un tímpano que está en la base del ala que se llama órgano y ese tímpano estelar el sonido hacia afuera eso es un tema muy 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 interesante de hecho le voy a decir que yo hice mi tesis de maestría en eso en ese tema hace ya muchos años entonces me encanta hablar de eso más bien no me pregunte porque aquí estamos hasta las 7 pero básicamente es un órgano en espiral que amplifica el sonido de un cambio estructural del ala lo hace con una sola ala hay gente que piensa que es que aplaude ella no aplaude cada ala puede hacer un sonido independiente y así es como lo produce básicamente de una forma muy rápida ¿verdad? y las antenas las antenas de las mariposas nocturnas generalmente los machos tienen las antenas más plumosas que las hembras porque los machos usan las antenas para rastrear las ferromonas que liberan las hembras durante la noche el tener esas antenas como una pluma lo que aumenta es la superficie de contacto con el aire lo que le permite tener más capacidad de poder alcanzar moléculas en el aire que están flotando las hembras tienen las antenas menos plumosas eso se llaman antenas pectinadas y hay diferentes depende de la familia hay diferentes grados de pectinación algunas son pectinadas nada más pero otras tienen más pectinados y se llaman bipignadas y hay otras como la familia Saturnia que son tetrapignadas eso quiere decir que tienen más ramificaciones por eso es que se ven como plumitas y es para eso para poder detectar las ferromonas de la hembra y varía de familia a familia dependiendo del tipo de antena usted puede saber más o menos de qué familia es sí señor adelante Rafael con su consulta en un video un día escuché que lo que son las mariposas pueden rastrear la ferromona de la hembra hasta 8 kilómetros de distancia no sé si eso aplica en otras especies o estoy equivocado en ese dato entonces me gustaría saber si usted lo leyó lo vio en un video usted no está equivocado el que está equivocado es el que hizo el video o el que lo escribió eso es falso las mariposas morfos no utilizan las ferromonas para encontrarse en la distancia tal vez otras mariposas nocturnas sí 8 kilómetros es una distancia larga pero sí yo diría que una rostchildia por ejemplo puede volar 10 kilómetros para encontrar una hembra o una como la de 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 en la noche sí vuelan así porque son mariposas que se han desarrollado para encontrarse por los químicos pero las mariposas diurnas como la morfo no usa tanto las feromonas para encontrarse usan más bien los colores y la atracción visual por eso son azules entonces la respuesta eso sí es cierto para muchas mariposas nocturnas pero no es cierto para la morfo esa era eran dos preguntas o era una no me acuerdo no está bien gracias con gusto mira Luis Ricardo nos pregunta don Jeffrey Flores sobre claves para identificar o para trabajar con las familias Erie y Crampy de verdad esos grupos o polillas yo sé que estás trabajando en eso verdad bueno hay varias personas que están trabajando en guías de identificación de mariposas tal vez si nos cuentes un poquito dónde la gente podría encontrar claves para trabajar con algunas de estas familias si están disponibles verdad sí esa es una pregunta dificilísima este la taxonomía de las mariposas es muy compleja y aunque hay libros que habla de las familias es difícil que un libro incluya todas las familias porque ustedes vieron la cantidad de super familias que hay yo creo que la epidoptera debe tener como 130 familias o sea es demasiadísimas familias entonces lo que hay es que la gente se especializa en grupos o en super familias verdad por ejemplo de todas las 130 familias que puede tener la epidoptera habrán 40 que no están en Costa Rica verdad entonces esas de una vez las descartamos no nos preocupamos por ellas de las 80 o 90 familias que hay en Costa Rica de mariposas de la epidoptera habrán 20 que son super raras o que nunca las vamos a ver verdad que que tienen poquitas especies quiero decir que solo una especie que vive metida en una flor que es solamente de los 1600 o los 2600 metros en un hábitat y solo ahí entonces lo más probable es que nunca la veamos entonces también nos quedan como 60 familias que sean como las que más podríamos ver de esas 60 familias hay que tener mucha experiencia para identificarlas es más una cosa de experiencia hay claves claro que sí pero la mayoría de las claves para que uno las pueda usar tiene que matar la mariposa el epidoptero y montarlo ¿por qué? porque muchas veces hay que ver si tiene escamas en la base de la probosis o sea si usted no mató a la mariposa y no la tiene montada para verla bajo un estereoscopio usted no le va a poder ver si tiene escamas en la base de la probosis hay que ver si tiene setas interomatidiales entonces hay que ver si de los ojos salen pelitos entre cada entre cada o matilla que es cada ojito independiente en algunos casos como por ahí creo que dijo crambio pirálide para distinguir entre crambio y pirálide hay que matar la mariposa montarla sacar el abdomen y prepararlo porque hay que ver los que están en la base del abdomen si los tímpanos son planos es pirálide y si los tímpanos tienen un ángulo es crambie entonces imagínense la complejidad para distinguir las familias de hecho solamente para piraloidea la experta en Costa Rica que es Jenny Phillips o Jim Phillips solamente se dedica a estudiar piraloideas y ni siquiera estudia todos los piraloideos estudia ciertos grupos de piraloideos entonces cada especialista dedica toda su vida 30 años o 40 años para estudiar un grupo pequeño de familias de mariposas porque son tantas y tan diferentes y con tantos fenómenos como de que se parecen como de que tienen variaciones que tienen adaptaciones que uno si puede con esas 40 50 familias más comunes de la epidóptera si usted las mata pues puede llegar más lejos y las monta y las prepara y las estudia a nivel de laboratorio ahora a nivel de ver la mariposa o la pulilla para perderse un montón de capacidad de identificarla ahí usted ya llega a poder identificar 20 o 30 familias y ya no más que eso que son las familias más comunes y más características ¿verdad? este entonces como le dije libros por ejemplo el libro de Isidro Chacón y José Montero de mariposas y pulillas de Costa Rica es excelente para algunas familias para algunas porque no son todas la impresión ya no se consigue ¿verdad? este hay libros que se escriben en el extranjero porque muchos científicos están estudiando en el extranjero y aquí ni siquiera nos llegan entonces hay libros muy buenos este pero también que a veces ya no se consiguen o ya no están impresos ¿verdad? claves hay pocas y hay que saberlas usar hay que tener conocimiento de la morfología ¿verdad? porque la clave este mesoesternito dividido en tres partes con la parte de anterior más engrosada que la mesopleura del ala anterior y te va a usar no sé vocablos o morfología que hay que estudiar entomología para poderlo entender ¿verdad? inclusive uno mismo que se tiene toda la vida estudiar esto a veces uno se siente y pasa horas tratando de entender una clave porque la clave es lo que el que escribió la clave vio y a veces las claves no son tan claras entonces sí yo diría que que hagamos otro curso de sólo identificación de mariposas y ahí profundizamos ¿verdad? de identificación de la epidóptera